¿Cuáles son los compromisos de este Gobierno en lo que tiene que ver con las retribuciones de los funcionarios y los laborales de este Ayuntamiento que pasan por cumplir el acuerdo de pagar en abril la parte proporcional de la paga extra? Ya lo hemos dicho a las 9, lo hemos dicho a las 11 y lo hemos dicho aquí en el Pleno. Yo creo que es más que suficiente y les pediría a todos ustedes que nos sigan dejando trabajar. Entonces vamos a volver a las preguntas orales que tenemos pendientes, que son la 495 del Partido Popular. ¿Podemos continuar, señores del Partido Popular? La 495, por favor. Ya se la ha contestado, perdone. Ya la ha contestado. Le decía que sí, perdóneme. Entonces vamos a pasar a las preguntas de Unión por Leganés. Señores Duleg. Sí, señora Neria. Buenas tardes, señor alcalde. Le reitero la petición que ha hecho mi portavoz del compromiso claro con los trabajadores y en solidaridad con los trabajadores municipales preferimos que el tiempo de respuesta de estas preguntas lo utilice para decirles exactamente a qué se compromete punto por punto. Fenomenal. Muchas gracias. Como ya lo hemos respondido por escrito, pues entonces pasamos a las preguntas de Leganemos. No es que no lo he entendido. Entonces, ¿qué me está diciendo, señora Neria? Le estaba diciendo que en solidaridad con los empleados municipales preferimos que el tiempo de respuesta a estas preguntas, que no me las ha contestado por escrito, lo utilice en decirle punto por punto a qué se compromete. Usted me dice si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. ¿Pero entonces quiere que le conteste o no? No, yo lo que quiero es una cosa u otra. Yo le contesto a usted, que es mi obligación en este caso. O sea, no contesta a los trabajadores municipales. ¿Ya se ha contestado? ¿No estaba usted aquí en el Pleno esta mañana? Sí, sí. Ah. Sí, sí. Sí, he presentado ya la interpelación, pero yo digo que si no le importa, que prefiero… Que lo repita, dice. Claro, punto por punto con lo que se ha comprometido. Esta mañana ya lo he dicho. Entonces, como ya lo he dicho… Pero, ¿qué le cuesta, señor alcalde? No, pero, señora Neria, que estamos en el punto de preguntas del Pleno. Pero le estoy diciendo que este tiempo de las preguntas lo utilice este en responderles a ellos. Ya, pero es que ahora no toca eso. El orden del día lo hacemos nosotros, no lo hacen los señores funcionarios. Ya hemos tenido una reunión a las nueve, otras las once con ellos. Pues le voy a hacer una pregunta en boche. Luego, cuando terminemos. Bueno, cuando acabe. Y me la tendrá que contestar entonces. Pero cuando terminemos las preguntas en boche, después, por escrito. Bien, perfecto. Pues entonces, cuando terminemos las preguntas en boche, le hago una respuesta en boche. Eso, pregunte usted lo que quiera después. Venga. Bien. Empiece, venga. ¿Cuándo nos van a dar el resto de documentación que solicitamos sobre los convenios existentes entre el Ayuntamiento de Leganés y Parque Sur? Nos ha llegado una parte, pero falta más documentación como la de Verde Cora. Bueno, yo creo que tienen todos los convenios que dispone el Ayuntamiento. No. Verde Cora es una concesión administrativa. No es un convenio de este Ayuntamiento. Y dentro de la concesión administrativa hay un canon y también hay unas obligaciones de concesionario. Pero, vamos, no es un convenio. Si lo adquiere la documentación de la concesión administrativa, de lo que es el espacio que tiene Verde Cora, le enviamos el expediente. Pero no es un convenio. O sea, que lo que entiendo yo es que los que los hemos enviado son todos los convenios existentes. Todo. Bueno, pero que no son convenios. Que los convenios los tienes todos. Yo le envío la documentación de la concesión administrativa donde está instalado Verde Cora en estos momentos. Venga, sigamos. 526. Hace algunos meses este grupo municipal manifestó su extrañeza por la existencia de césped artificial en el piso alrededor de los buzones de basura de las últimas 20 islas de contenedores instalados en la ciudad. Según el proyecto de la empresa adjudicataria que figura en la oferta, la terminación debería de ser tapa de acero galvanizada de 3 milímetros, con terminación lagrimada antideslizante en una sola pieza. ¿Por qué no se realizó la terminación como decía el proyecto? ¿Se va a instalar esa terminación? Bueno, pues como usted sabe, esa decisión se tomó en la pasada legislatura. Nosotros la hemos encontrado así y la empresa lo que nos dice es que si quieren otro acabado diferente al que se acordó en su momento, pues que hay que pagar algo aparte. Con lo cual, bueno, pues es que en estos momentos no somos partidarios de hacer nuevos gastos y porque la empresa en este caso no tiene la culpa de ese acabado que se le ha dado a los a los soterrados, sino que es una decisión política que se tomó en otro momento. Las herencias. En el pleno pasado, este grupo municipal preguntaba el valor de lo robado y los daños ocasionados en las dependencias municipales de CTK. Esta cuestión no se pudo contestar debido a que el funcionario encargado se encontraba de vacaciones. Si se contestó la pregunta de la inexistencia de alarma en la instalación, ¿podría decirnos el valor de lo robado y los daños producidos? ¿Se ha instalado ya la alarma? Bueno, se lo digo ahora mismo. La alarma aún no se ha instalado. Los gastos ascienden a 12.679,61. De todas formas, no sé si le han enviado las preguntas por escrito, pero vamos, se lo vamos a enviar, para que no haga falta que tome nota. Y ahí aparece el mobiliario de oficina que se ha roto, la parte de cerrajería, lo que supone las cerraduras y los candados, los daños de las puertas, la parte de cristalería y las herramientas sustraídas. Lo fundamental en el robo han sido las herramientas que ascienden casi a los 12.000 euros. Se lo contestamos por escrito también, para que usted tenga la relación al completo. Muy bien. Y la 528… Parece que hace unos días se ha producido un robo en las instalaciones municipales de RSU. ¿Podrían decirnos el valor de lo robado y los daños ocasionados? ¿Tiene esa instalación alarma o videovigilancia? Sí. Se sustrajeron ocho baterías, que corresponden a cuatro camiones de RSU, cuyo coste por unidad es de 229 euros masiva. Y en ese edificio tampoco hay alarma. Es que hasta… Bueno, es verdad, en Ciateca jamás se la habían robado y en ese edificio tampoco habían robado nunca. Entonces, bueno, pues en estos momentos estamos valorando la instalación de las alarmas, pero vamos, que es la primera vez que se rompa en la historia de este ayuntamiento. Hace algunas semanas se desinstaló el Parque Infantil de la Plaza Mayor junto a la Casa Consistorial. ¿Podría decirnos en cuánto está valorado el Parque de Juegos Infantil de Plaza Mayor y cuáles fueron los motivos para retirar el parque? Bueno, se ha retirado para dar solución a los problemas de humedades del garaje subterráneo y atender las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo. El parque está valorado en 191.472 euros, con 46. Se ha trasladado a otro sitio. Es decir, no ha desaparecido. Pasamos a las preguntas de Leganemos. No, no, no ha desaparecido. Leganemos. Sí. Hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Lo primero nos queremos solidarizar con los trabajadores y trabajadoras municipales de este ayuntamiento porque, al fin y al cabo, son los que consiguen sacar a diario el trabajo del municipio. Y paso a la pregunta. El pasado 22 de marzo, el alcalde presidente de Leganés firmó un acuerdo con la empresa Sigaos para facilitar la plantación del quinto bosque Sigaos en la Comunidad de Madrid en una parcela pública de casi 3.000 metros cuadrados y con un millar de árboles de la especie pino piñonero en el barrio de Estolagua de Leganés. Tanto de la plantación como de la instalación de una red de riego conectada a la red municipal, para su mantenimiento se encargará Sigaos durante el primer año. ¿Se ha consultado con los vecinos y vecinas de Leganés a qué querían dedicar esta parcela municipal? ¿Se han calculado los costes de mantenimiento y riego a partir del primer año? ¿Se han tenido en cuenta los riesgos de salud que los bosques urbanos de pino piñonero por las plagas de procesionaria? Gracias. Esta es una parcela calificada de zona verde. Es decir, solo se puede hacer algo relacionado con algún tipo de parque o ajardinamiento o cualquier cosa de ese tipo. Es decir, no cabe colocar un pequeño polideportivo. Es decir, que ahí la única duda es si se ponen árboles de un tipo o árboles de otro o arbustos. No se genera un nuevo coste de mantenimiento porque no aumenta la superficie del barrio. Evidentemente hay un consumo de agua, pero como tenemos un convenio firmado con el canal de Isabel II, que data ya desde hace bastantes décadas en las que no pagamos agua al canal de Isabel II, pues no tiene tampoco ningún coste. El agua de los parques de este ayuntamiento, el coste del agua de los parques de este ayuntamiento es cero. Y la elección del pino piñonero, que lo han hecho los técnicos, para esa elección se ha tenido en cuenta desde el punto de vista de la evolución de la especie. En este municipio hay pino piñonero en la cornisa del Parque de la Hispanidad. Y ha sido el árbol elegido por los técnicos para, bueno, pues para que pase una implantación en esta zona. Todos los árboles son susceptibles de algún tipo de plaga. Este tipo de árbol sufre la plaga que usted indica y el resto de árboles sufren otras. Es decir, que bueno, se han valorado los pros y los contras y han sido los técnicos los que han decidido qué tipo de árbol se coloca. Pasamos al siguiente, 533. Sí, buenas tardes. Es respecto a las actuaciones que tiene previstas realizar el Gobierno municipal. En las parcelas del polígono 30, las parcelas municipales del 1 a 7 están en un estado lamentable de abandono, insalubridad, acumulando suciedad, incluso condiciones preocupantemente peligrosas. Algunas de las situaciones incluso podrían suponer inflaciones ambientales. Por lo cual, preguntamos qué actuaciones tienen previstas realizar en el polígono 30 para revertir la pésima situación de estas parcelas municipales. Bueno, pues las actuaciones que también, vamos, no sé tampoco si se les han llegado por escrito, ¿no? Vamos a mandar la de todos los grupos por escrito a todos. Esperamos que se las resumo. La señalización de los accesos exteriores, el establecimiento de barreras en los accesos y la realización de una memoria de seguridad y salud con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de las personas que hacen al edificio en relación a las actuaciones que se vayan a realizar en el mismo y que se va a intentar señalizar convenientemente para evitar problemas. Pasamos al siguiente, el 7534. Sí, disculpe. Aparte de señalizar convenientemente, habrá que proceder a limpiar. Una de las parcelas está en un estado bastante lamentable. Hay un pozo… Es que hay… Todavía no se ha respondido. Entonces, hay varias. Aparte de señalizar debidamente, pues entiendo que deberán realizar más actuaciones que lo estudie en la delegación competente. Es que hay… Hay una concesión administrativa también y, entonces, está ocupada esa parcela por la concesión administrativa. Entonces, hay que terminar de resolver… La de al lado. Sí, sí, pero que muchos de esos residuos son de ahí está plantado el migrón. Entonces, lo que tendremos que intentar es ver en qué situación jurídica está esta empresa para ver las posibilidades de que sean ellos quienes se hagan cargo de lo que han generado. Y después ya veremos si en ese momento están inlocalizables o están en concursos acreedores y nadie responde, habrá que rescindir la concesión administrativa y ver cómo acometemos esa limpieza. Gracias. La siguiente es sobre las actuaciones en el arbolado urbano. El arbolado urbano cumple servicios sociales y ambientales dentro del ecosistema de la ciudad, favoreciendo la calidad del aire, la reducción de contaminantes, contaminación acústica, efectos microclimáticos, efectos energéticos positivos en las construcciones, aumento de la biodiversidad, etcétera. Tenemos en el municipio un importante patrimonio arbolio con 54.830 ejemplares según el inventario municipal de árboles de 2010, que es el último que hemos encontrado. Sin embargo, en los últimos años las labores de mantenimiento, prevención y tratamiento han ido deteriorándose, perdiéndose en numerosos ejemplares, como demuestran muchos alcorques vacíos y árboles en mal estado, que están otros en peligro de perderse. Por todo ello, realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos ejemplares se han perdido? Si es que los se han contabilizado, cuántos han sido repuestos, cuántos están afectados por enfermedades, plagas y otros problemas, y cuántos de ellos están siendo tratados. ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la delegación competente para revertir el deterioro del patrimonio arbolio municipal? ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo ante el pico de procesionaria que ha habido este año, que ha afectado a todo Madrid? ¿Qué trabajos se han desarrollado en el plan de poda anual? Gracias. La pregunta que se la enviamos por escrito, o ya se la hemos enviado, es bastante extensa. La cifra de árboles censados ahora mismo es de 59.974. Y en la respuesta, que yo creo que es mejor que se la lea usted con tranquilidad, pues damos información sobre todo de lo que usted ha preguntado. El pico de procesionaria, el plan de poda, qué barrios se han hecho recientemente, cuáles, los que se tienen previstos, pueda la temporada que viene. O sea, que se hace referencia a todo lo que usted pregunta. Yo creo que, como está por escrito, pues yo creo que es mejor que se lo lea y en caso de que haya alguna parte que no le quede clara o que no ha sido convenientemente contestada, pues que no se ponga en contacto con nosotros o con servicios técnicos y lo precisamos con detalle. Vamos, yo creo que está, bueno, yo me lo he leído y me parece que está todo lo que usted pregunta, está contestado. Se lo agradezco enormemente. Me gustaría pedir también, si fuera posible, que se actualizaran estas informaciones en la página web, porque antes se podía encontrar en el área de medio ambiente esta información y creo que es conveniente que la conozcan todos los vecinos y vecinas. De acuerdo. La última pregunta, relativa también al área infantil que había aquí en Plaza Mayor, que preguntaba ahora el Grupo Municipal Uler, como ya se ha comentado en varios plenos y se han traído varias preguntas, lo que preguntamos en esta ocasión es qué actuaciones se tienen programadas a realizar en esta zona para recuperar su uso público para el disfrute de los vecinos y vecinas. Gracias. Bueno, por lo primero es proceder al arreglo de la impermeabilización del garaje, ahí debajo, y después crear un espacio ajardinado de porte bajo, de aromáticas. Eso es lo que se instalaría ahí. Pasamos a las preguntas del área de participación ciudadana. Hay una primera del PP, que es la 492, sobre el local de la Asociación de Vecinos Leganés Norte, que le contesta la señora Mico. Sí. Antes de las elecciones, el alcalde se comprometió con la Asociación de Vecinos de Leganés Norte a poner a su disposición un local en el barrio. ¿Cuándo tiene pensado en el equipo de gobierno cumplir su promesa y dónde? Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto al local de la Asociación de Leganés Norte, estamos en conversaciones con la Comunidad de Madrid para la cesión de un local donde trabajaba el IRIS y que lleva varios años sin su uso. Esta petición que hemos realizado la conoce también la Asociación de Vecinos y, además, también estamos viendo las posibilidades de espacios cuando se terminen las obras de la Biblioteca Central. Gracias. La siguiente pregunta es de Leganemos, la 452, sobre la adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Milán. Señorita, señora Mico, por favor, apague el... Sí, hace un pleno o dos, no recuerdo, ULEG presentó la moción de adherirse al Pacto de Milán y la contestación del equipo de gobierno fue que lo iba a estudiar. Hoy han estado las compañeras de Servaex, pues, simplemente, si ya lo ha estudiado y si se va a adherir Leganés. Señora Mico. Muchas gracias. Aún no se ha realizado el estudio, se está trabajando para poder cumplirlo. El Pacto de Milán, como sabrán, este pacto tiene como objetivo sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables. Desde el Ayuntamiento ya se hacen, se llevan a cabo muchas actuaciones que contemplan este plan. Vamos a trabajar para ordenar esas actuaciones en torno a los compromisos que describe el plan y nuestra intención es adherirnos. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas de Hacienda. Hay dos del PP, la 491 y 496, que le va a contestar el señor Atienza. Señor de Diego, ¿no? No. Señor Martín y Arregui. En el pleno pasado solicitamos una relación… Sin amor, perdón. Sin amor, perdóname. Solicitamos una relación de pliegos, fechas, importes, etcétera, de todas las delegaciones. ¿Cuándo tiene pensado el equipo de Gobierno hacérnoslo llegar? Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas. Tienen ustedes razón. Ha sido un lapsus mío. La semana que viene tendrán ustedes lo que han pedido. Llevamos varios meses sin recibir la liquidación mensual del presupuesto. ¿Piensan remitir mensualmente a la liquidación del presupuesto a principios de cada mes como es su deber? Sí. Pasamos a la pregunta de ULEJ, a la 502, sobre Parque Sur. ¿Con qué fecha y qué importes se han ido pagando el Ayuntamiento de Leganés por los convenios con Parque Sur en los últimos cuatro años? Bueno, a esta pregunta me gustaría responderle a ustedes por escrito. Si no, mañana viernes, a mucho tardar el lunes, tendrán ustedes los datos con fechas y cuantías. Gracias. La siguiente pregunta es de Ciudadanos, la 447. Sí. Buenas tardes de nuevo. Una pregunta es, a ver, las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Antes del término de marzo del año siguiente, el ejercicio a que vayan referidas las liquidaciones. A. Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o sus adaptaciones sectoriales, como sus anexos y estados complementarios. B. Las obligaciones frente a terceros vencidas, líquidas, exigibles, imputadas a presupuesto. C. La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización. D. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de presupuesto con capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas, SEC. D. El informe de intervención de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad de la regla de gasto y del límite de la deuda. D. F. Información relativa a las inversiones financieras sostenibles ejecutadas en ampliación de lo previsto a disposición adicional, sexta, del artículo refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. Pregunta. D. ¿Se han remitido a tiempo y informa por parte del Ayuntamiento de Leganés al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación del presupuesto de 2015? ¿Cuál es la situación actual de la liquidación del presupuesto de 2015? D. Gracias. D. Bueno, señor Egea, respecto del argumentario, está muy bien recordar las consecuencias de la ley de economía sostenible, pero luego este pleno, para algunas actuaciones, como vimos en el pleno anterior, pues no le importa no aprobar y que, por lo tanto, las consecuencias sean aplicadas a este Ayuntamiento. Ahí sí que le solicito a todos los concejales colaboración. Respecto de las preguntas que usted ha hecho, el 29 de febrero, a Alcaldía y a la Delegación de Hacienda, Intervención General, informa que, a día de hoy, por parte de Contabilidad, no se han podido finalizar los trabajos de contabilización de todos aquellos actos o resoluciones que han sido emitidos con fecha anterior al 1 de enero de 2016 y que, por tanto, deben imputarse al ejercicio económico de 2015. Por tanto, resulta imposible que la liquidación del presupuesto de 2015 esté ultimada e informada antes de la citada fecha. Desde Intervención y Contabilidad se está dado respuesta, a medida posible, a todas las demandas de tramitación de los expedientes de los distintos servicios, de manera que puedan seguir realizando las actividades y prestando los servicios que cada uno de ellos les compete sin menoscabo. Pero, evidentemente, ello tiene incidencia en el cumplimiento de otras tareas y obligaciones que, igualmente, tiene encomendada tanto la intervención como contabilidad. No obstante, y a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en esta materia, se procederá a finalizar la elaboración de la liquidación del presupuesto a la mayor brevedad posible. A fecha de hoy, el estado en el que está es que ya hace tiempo que Intervención General ha dicho a Contabilidad que esto es prioritario y están ahora finiquitando la liquidación para poder cumplir fechas exactamente. No sé si la interventora le podrá indicar, pero a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de ULEG, sobre los convenios deportivos. Sí. La quinto es tres. Y le contesta la señora Ayón. Señora Ayón, ¿qué es lo que está pasando con los convenios de los clubes deportivos del año 2016? ¿Cuándo se van a firmar? Gracias. Sí, buenas tardes. Ayer mismo terminamos la ronda de reuniones con los clubes para fijar los textos. A lo largo de la semana que viene vamos a terminar los expedientes y luego el trámite normal de intervención, asesoría y Junta de Gobierno local. Intentaremos que sea lo antes posible. Gracias. Pasamos a las preguntas de Cultura. Hay tres de ULEG, la 505, 506 y 525. ¿La fórmula también la señora Ayria? Sí, señora Ayria. Y le contesta el señor Martín de la Sierra. Sí, no tiene inconveniente. Ninguno, ninguno. A ver, entonces, son tres preguntas sobre los ingresos recibidos por los carteles de la Corrida de Toros del 16 de abril de 2016. La primera de ellas es ¿cuánto ha ingresado el Ayuntamiento de Leganés por los carteles que se han puesto por todo el mobiliario urbano de la ciudad anunciando la Corrida de Toros? ¿Se ha verificado si el responsable tiene en vigor un seguro de responsabilidad civil que cubra esta instalación? Y, si no se ha ingresado nada porque no tuvieran ninguna autorización, ¿cuántos expedientes accionadores se han abierto? Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. No hemos ingresado nada por este concepto. El Ayuntamiento de Leganés dispone de tres rutas de MUPIS para difundir información municipal o eventos y actividades en las que el Ayuntamiento colabora. En esta ocasión, y al igual que se ha hecho este año con otros eventos que tienen colaboración municipal, como han sido la de, por ejemplo, la Copa de la Reina de Vóleybol o el Campeonato de España de Taekwondo, entre otros, se ha permitido al organizador colocar los carteles del evento en una de estas rutas. Por otra parte, el empresario ha corrido con los gastos relativos a la impresión de los carteles. Si no se ha ingresado nada, ¿cuántos expedientes accionadores? Bueno, hemos procedido a levantar y a redactar una denuncia y ahora estamos en periodo de dilucidar si se procede o no a abrir un expediente accionador. Siguiente pregunta. Evidentemente, si esto corre a cargo del Ayuntamiento, el seguro pues huelga. El Ayuntamiento ya lo he leído, lo he leído. Se lo leo otra vez. Se lo leo otra vez. Se lo leo. En esta ocasión, y al igual que se ha hecho este año con estos otros eventos que tienen, lo de las farolas, igual que los de las farolas, exactamente igual que otros carteles, como la feria Oulet, etcétera, etcétera, se permiten, se permiten y se quitan y se sancionan. De ahí la denuncia que hemos puesto. Es lo que le he dicho. Se sancionan, se sancionan, se recogen, se están retirando y se está abriendo una, se está procediendo a hacer una denuncia y a abrir un expediente sancionador si procede o no. Pero no solamente con este tipo de festejos, sino también con otros carteles que hay y otras ferias que hay. Gracias, señor alcalde. Siguiente pregunta. ¿Cuánto nos costó la actuación musical que tuvo lugar el 30 de marzo del 2016 en la presentación de la programación de la escena ante un público no superior a 15 personas? Pues no nos costó nada. Y desde aquí mi agradecimiento a los cuatro miembros de la Big Band de Leganes que actuaron gratuitamente. El 5 de junio se va a llevar a cabo un espectáculo musical en la cubierta, en el que aparece el Ayuntamiento de Leganes como organizador del evento en el cartel. ¿Habrá que hacer algún deselbolso económico para llevarse a cabo dicho evento o va a ser realmente coste cero? Pero coste cero para los vecinos de Leganes. Gracias, señor alcalde. Bueno, esto es un espectáculo que organiza privadamente la cubierta. Y si usted lee con atención el cartel, verá que por ninguna parte aparece el Ayuntamiento de Leganes como colaborador. Bueno, ni como organizador. Aquí lo tiene, por si tiene alguna duda. Aquí lo tiene por si tiene alguna duda. Pero si quiere que le conteste otra cosa, me lo dice y lo hago con mucho gusto. Aparece el anagrama de, el logos del Ayuntamiento de Leganes, la cubierta, el corte inglés y tal. ¿Dónde pone colaborador? ¿Dónde pone organizador? ¿Dónde lo pone? Pero mire, no, no, pero ¿dónde lo pone? Pero ¿dónde lo pone? Es que no ve usted que también aparece la cubierta. ¿No ve usted que también aparece la cubierta? No, hombre, pero si esto no, no, no. Claro, es que si no... O sea, bueno, pero que ya le ha contestado. Usted formula una pregunta, ya la ha respondido. No, hombre, pero vamos a ver, ¿qué es que no le gusta la respuesta? ¿Es otra cosa diferente? Pero bueno, pues pregunte usted... Vamos a ver, si me deja, termino la respuesta. No aparece como ni colaborador ni como organizador. Bueno, pues vale, vale, vale. Aparece, aparece porque la cubierta está ubicada en la ciudad de Leganes. En la ciudad de Leganes y el ayuntamiento de Leganes, como cualquier otro evento, tendrá que cubrirlo con sus recursos naturales, como son limpieza, vigilancia, etcétera, etcétera. Vamos a pasar las preguntas... No colabora, no colabora. Coste cero, coste cero. Vamos a pasar las preguntas de Leganemos, que son también tres, con la parte de Cultura. ¿Quién va a formularlas? Señor Blanco. La feria del libro antiguo viejo y de ocasión se ha instalado este año en la Plaza Mayor. Como todo el mundo sabe, es una zona de menor concurrencia que la plaza de la Fuente Onda, que es donde se realizaba la feria. Esta medida perjudica a los comerciantes de esta asociación de libreros que han dicho claramente que no querían esta ubicación. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de este cambio de ubicación? Señor Martín de la Sierra. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Pues no hay ningún cambio de ubicación. Y le voy a decir por qué. En los últimos años no se ha celebrado la feria del libro antiguo y de ocasión en Leganés. En los últimos años no se ha celebrado en Leganés la feria del libro antiguo y de ocasión. Por lo tanto, no ha habido cambio de ubicación. Simplemente ha habido un intento de retomar esta feria en un lugar donde creemos nosotros que puede tener más sentido que en el centro. Nada más. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 440, que es del concejano adscrito. Muchas gracias, señor presidente. En el centro cívico Santiago Amón alberga entre su dependencia la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Resulta curioso que ningún cartel informativo publicite la Escuela Conservatorio. ¿Tienen previsto la instalación de algún cartel informativo? Señor Martín de la Sierra. Don Jorge, sí que tenemos previsto. Y, de hecho, está en cartera. Lo que ocurre es que, técnicamente, hemos tenido algunos problemas. Pero sí que lo tenemos previsto. Gracias. Pasamos a la pregunta de la educación. Hay una del PP, la 489. No. La señora Moró. Señor Martín de la Sierra, tiene que apagar el micro. Señora Moró. La Concejalía de Servicios Sociales y Cáritas tiene en este ayuntamiento un marco de colaboración a través de un convenio que se renueva anualmente y que este año, siendo ya el mes de abril, aún no ha sido renovado. Aspecto que nos preocupa por el perjuicio que ello supone para la excelente obra que hace Cáritas en Leganés. ¿Qué planes tiene el equipo de gobierno con Cáritas y, en caso de que quiera seguir colaborando, para cuándo tiene pensado firmar la renovación del convenio vigente? Señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Pues, efectivamente, tenemos interés en seguir con ese convenio. De hecho, nos hemos reunido con las personas implicadas porque queríamos mejorar algunas cosas y se ha firmado actualmente. Vamos, de hecho, creo que va la semana que viene a la Junta de Gobierno y estamos en el mes de abril, pero el año pasado ustedes lo firmaron en la Junta de Gobierno el 28 de abril. Entonces, estamos dentro del plazo. Muchas gracias. 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 Pasamos a la pregunta sobre comercio, desarrollo local y empleo. Empezamos con la del PP, 490, que formula también la señora Moro. Y le contesta el señor Bejarano. ¿Qué acciones formativas para desempleados del municipio tiene prevista realizar el equipo de gobierno en los próximos meses? Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Señora Moro, agradezco que planteé esta pregunta y a su grupo porque me da la oportunidad también de informar al resto de grupos municipales. Gracias. Como usted sabe, estamos teniendo muchos problemas, no el Ayuntamiento de Leganés, sino la mayoría, toda la totalidad de ayuntamientos que realizamos, programación en formación para desempleados. Y la cuestión es que, como bien sabe usted, que también ha dirigido a este área, estamos hablando de una competencia no propia de un ayuntamiento. Y, además, la Comunidad de Madrid, a pesar de que ha anunciado públicamente que va a volver a retomar la senda de los convenios de colaboración con los ayuntamientos, lo cierto es que hoy no tenemos absolutamente nada encima de la mesa. Y eso nos complica mucho el llevar a cabo acciones formativas, sobre todo cuando además tenemos, como es este ayuntamiento, tenemos los recursos, tenemos centros de formación y, además, tenemos magníficos profesionales para llevarlo a cabo. En todo caso, informarle, señora Moro, que, por supuesto, desde la delegación se ha planificado ya, para este año 2016, programas de formación para desempleados. Le puedo hacer llegar, por escrito, la totalidad de cursos y al resto de grupos municipales, la totalidad de cursos que se han organizado y planificado desde la delegación. Cursos que están en el marco de actividades administrativas, operaciones auxiliares de servicio de administración, gestión integrada de recursos humanos, confección y publicación de páginas web, sistemas de informática, atención sociosanitaria, dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, así como diseños de gráfico digital, inglés, conductor de vehículos, operaciones básicas de cocina, etc. Un coste de servicio que el montante global asciende a 350.000 euros que se financiaría con cargo al presupuesto 2016. En todo caso, señora Moro, como usted sabe y le reitero que no es una competencia propia, también lo tienen que supervisar otras Administraciones, como es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sí que nos han pedido algún documento más, antes de darnos el OK definitivo, nos han pedido el cumplimiento de estar al día en la normativa de morosidad, así como informe de intervención sobre compromisos de gasto que generaría estabilidad en la contabilidad, así como un informe de intervención sobre el ahorro neto referido a la última liquidación municipal. He de decirle también que yo me he puesto además personalmente con la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, sobre todo teniendo en cuenta ese anuncio de la presidenta Cristina Cifuentes, y lo que nos han dicho es que en breves fechas nos va a convocar a todos los ayuntamientos, que tenemos capacidad para llevar a cabo esta formación, para intentar volver a la senda de los convenios, que para nosotros es, como usted sabe, fundamental, porque además tenemos todos los recursos, tenemos presupuesto, tenemos personal y tenemos centro. Solo hace falta que tengamos ese convenio de colaboración con la Administración que tiene competencias. Para acabar, si me permite, señora Moro, decir que estamos además siguiendo la planificación del Plan de Empleo de Garantía Juvenil, con operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, y con actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Como usted sabe, este plan es para jóvenes entre 16 y 25 años que no han recibido acciones educativas ni han recibido acciones formativas. Este, como usted sabe, es un convenio que hacemos con la Comunidad de Madrid. Y también, repetirle, que también estamos llevando a cabo los llamados PCPI, esa cualificación profesional para mayores de 16 años que no tienen titulación secundaria, y que, como usted sabe, estos cursos de formación los tenemos conveniados con la Consejería de Educación, en este caso, en las modalidades general y especial. Y esto es lo que le podemos decir desde la concejalía. Gracias. Pasamos a la última pregunta por escrito, que es la 439 del concejal no ha escrito. Muchas gracias, señor presidente. En el pleno del mes de enero se aprobó la moción participación del Ayuntamiento de Leganés en el Proyecto Europeo Iniciativas de Acciones Urbanas. Y una vez finalizado el plazo de presentación de proyectos el pasado 31 de marzo, ¿se ha presentado algún proyecto? ¿Nos podrían informar de cuáles y de qué ámbitos de los cuatro que permitían las bases? ¿Nos pueden facilitar dichos proyectos? Muchas gracias. Señor Bajarano. Gracias, presidente. Sí, muy rápido, a las tres preguntas que plantea el señor Pérez. En la primera, ¿si se ha presentado algún proyecto? Sí. El Ayuntamiento de Leganés ha presentado un proyecto. En la segunda pregunta, sobre el ámbito de las cuatro bases, es decir, que el Ayuntamiento de Leganés ha presentado un proyecto en el eje de empleo y competencias en la economía local, un proyecto presentado bajo el título Creando Oportunidades, y que representa un gasto de 5.945.650 euros, del que se ha solicitado una subvención del FEDER del 80%, que representa en el entorno de 4.700.000 euros. El proyecto trata de afrontar el desafío planteado al municipio como consecuencia de la existencia de elevadas tasas de desempleo juvenil, un problema que constituye, por supuesto, uno de los mayores retos en el mercado de trabajo de nuestro país. Hay que decir que los beneficiarios últimos de este proyecto serían dos. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas de Leganés, y por otro, los estudiantes de formación profesional del municipio. Como saben, los señores concejales y concejalas, las pequeñas y medianas empresas son las que generan más empleo, pero existen factores que limitan claramente su crecimiento, y aunque varían en función del territorio y del sector, algunos están claramente diferenciados, como es el de las competencias profesionales de sus trabajadores. El desajuste entre las competencias de los trabajadores y trabajadoras y la demanda de las empresas es una limitación que afecta a la competitividad de la empresa de la generación de empleo. Hay que decir que en este proyecto se encuentra tanto en el diseño del mismo, pues se ha realizado con la participación de todo lo que llamamos el mundo laboral. Están los empresarios, están todos los agentes sociales, estaría la Unión de Empresarios de Leganés, las entidades empresariales de los polígonos industriales, Butarque, Ciudad del Automóvil, Parque Tecnológico, están colaborando los sindicatos UGT y comisiones obreras, y dentro de lo que llamamos el mundo educativo están los centros de formación profesional Pablo Neruda, Siglo XXI, el Instituto Luis Vives y el Julio Verne. Para terminar, en cuanto a la pregunta de si nos pueden facilitar dichos proyectos, vamos a dar traslado de esta información a todos los grupos municipales. Gracias. Gracias. Pregunta sin voche. Señora Neria. Sí, pues lo prometido es deuda. ¿Puede decirnos después de la reunión mantenida esta mañana con los representantes sindicales y después de la interpelación que la Chuleg a qué se compromete exactamente a abonar en la nómina de abril? ¿Cuánto se tardarán en abonar el resto de lo que se aduda a los trabajadores? Muchas gracias. Pues me repito lo que he dicho esta mañana. ¿Usted estaba aquí, señora Neria? Pues exactamente lo mismo, que ya le hemos dicho a los trabajadores. En la reunión de las nueve, en la reunión de las once y por escrito. Y hemos firmado un acuerdo con ellos. Le dijimos que íbamos a pagar en el mes de abril la parte proporcionada de la paga extra, que sea deuda. Y que yo sepa, todavía no acaba en el mes de abril. Luego no hemos incumplido nada. Entonces, como no hemos incumplido nada, pues yo no entiendo los motivos para que exista esa concentración. Si no pagásemos en el mes de abril, pues entonces entendería que viniesen a quejarse. Como no hemos incumplido nada todavía, pues entonces, perdoné mi perplejidad. Yo creo que hemos tenido suficiente información por ambas partes. En ellos nos han trasladado su exigencia, que ya lo han dicho, nos lo dicen todos los días, queremos cobrar, queremos ya. Pero nos hemos comprometido por escrito la parte sindical y la parte del Gobierno a pagar en abril y estamos todavía dentro del plazo. Siguiente pregunta. Señor De Diego. Pues cuando hemos pactado con los sindicatos, pregúntale a ellos. No, pero que ya hemos pactado con los sindicatos plazos. Entonces, ya, pero que aquí no hay efecto ULEJ, hay efecto comisiones obreras, efecto UGT, efecto CPPM y efecto CSIF. Entonces, bueno, porque no me sé exactamente qué fechas han pactado los representantes del Gobierno, pero que hay una serie de plazos que todavía no hemos incumplido. Entonces, bueno, pues estamos, bueno, pues eso. Pero que, ya, pero que estamos, cuando nos comprometemos algo, lo cumplimos. Venga, señor De Diego. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. La pregunta es, dado que los señores de ULEJ le han pedido una serie de aumentación sobre el convenio de Parque Sur, tanto facturas como de aumentación y demás, la pregunta es si cuando algún grupo municipal le pide una de aumentación sería posible que se le envíe a todos los grupos municipales, no solo al que se lo pide, para que no dentro de un mes tengamos que hacer la misma pregunta o la misma solicitud a la alcaldía. Muchas gracias. Yo, vamos, creo que lo hacemos, o intentamos hacerlo siempre. Bueno, yo, las instrucciones que hemos dado a todo el mundo es que cuando se contesta el grupo se le remita la misma, por escrito, se le remita la contestación a todos. De hecho, por ejemplo, no sé, con las preguntas por escrito que contesto yo, que les leo aquí luego, pues le enviamos la contestación de la del PP a todos, la de ULEJ a todos, la deleganemos a todos. O sea, que intentamos que vaya a todos. Esperamos. Bueno, pues, vale, pues tomamos nota. Tomamos nota. Venga. Más preguntas sin boche, señora Lanzana. ¿Ha terminado? ¿Otra más? ¿Que sí, por supuesto que sí, que sí? No, no, que sí, que sí, por supuesto que sí, que sí. Yo se la hago llegar a todos los grupos municipales. Eso es… ¿No lo habéis entendido? No, 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 que sí, que lo mandamos a todos los grupos municipales. Que yo entiendo que cuando un grupo municipal plantea aquí, pide documentaciones, para mí ya se ha dado la logotación a todo el mundo, no solo para que la tenga el grupo solicitante. Señora Lanzana. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, ha dicho a una pregunta de Unión por Leganés y de Leganemos que el parque infantil que está aquí al lado ha costado o costó en su día 190.000 euros y se quitó para atender las recomendaciones del defensor del pueblo y para reparar las filtraciones del garaje de abajo. Las filtraciones no sé si seguirán. Desde luego, reparar no se ha reparado nada en superficie. Y luego tengo aquí la resolución del defensor del pueblo, que termina… La numeración de la queja es la 91 y dice «Se ha resuelto dirigir a este ayuntamiento la siguiente sugerencia. Ante la persistencia de las molestias denunciadas, incrementar la vigilancia de la zona con policía municipal en la época estival y en los días y horarios de máxima afluencia. Y ante los comportamientos constitutivos de infracción, iniciar procedimientos sancionadores según lo previsto en la ordenanza sobre civismo y convivencia ciudadana de Leganés». ¿Dónde dice que hay que quitar los juegos infantiles? ¿Dónde lo dice? Y la siguiente pregunta, que veo que se ha quedado un poco perplejo, la siguiente pregunta es referente a la votación o referéndum, como usted lo quiera llamar, que hicieron los bomberos. Hubo una participación del 92%, no sé si usted lo sabe. El 92% no está nada mal. Y el 63,76% dijo que no quería pasar a la comunidad. Yo no sé si a usted esto le sirve de algo o, como usted no lo ha controlado, quiere volver a hacer el referéndum. Muchas gracias. A mí es que me sorprende que los bomberos voten una cosa sin saber que están votando. Es decir, todavía no hay un convenio, no hay una propuesta de la Comunidad de Madrid, una propuesta por escrito. Entonces, habrá que saber de qué estamos hablando. O sea, me parece muy bien que hagan cualquier tipo de referéndum, pero han votado el traspaso a la Comunidad de Madrid en qué condiciones, si no sabemos todavía. No hay una propuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, como no sabemos qué nos propone la Comunidad de Madrid, pues entiendo que es un referéndum que tiene una validez determinada. A mí me gustaría que todos esperásemos a tener esa propuesta de la Comunidad de Madrid, que no ha llegado ni a este ayuntamiento, ni a Móstoles, ni a Fuenlabrada, y a partir de ahí nos generamos todos opinión, a partir de ese documento. Cuando lo tengamos, yo hasta que no lo vea, no sé si la propuesta es buena o mala. A lo mejor yo se envía una propuesta que también me parece malísima, o una propuesta que me parece maravillosa, no lo sé. Cuando la vea y me la lea, entonces tendré opinión. Entonces, yo no sé si las condiciones laborales de los bomberos en la Comunidad de Madrid van a ser peores, mejores o medio pensionistas. Hasta que no lo vea, no puedo tener opinión. Entonces, bueno, pues los señores bomberos tienen ya opinión fenomenal. Deben tener más información de la que tiene este alcalde. Y con respecto al defensor del pueblo, pues... Ah, bueno, pues son muy listos. Yo no digo... Ya, ya, ya. No, no, que han votado, pero que me parece muy bien. Si ellos que internamente puedan votar lo que quieran. Y con respecto al defensor del pueblo, el defensor del pueblo ha mandado varios escritos a este ayuntamiento. Y lo que nos plantea, en diferentes escritos, usted ha salido uno de ellos, es que busquemos una solución a los problemas de ruido de ese parque. ¿Alguna pregunta más? Sí, por parte de Leganemos. Señora Martínez, venga. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué actuaciones está llevando el ayuntamiento de Leganés con el veneno aparecido contra los perros y los gatos en la zona centro? Y por otro lado, en la zona de las vírgenes también ha aparecido comida envenenada. ¿Qué actuaciones está realizando el ayuntamiento al respecto? Bueno, pues no nos consta que esté envenenada la comida. O sea, eso es parte de la rumorología que hay en la ciudad. O sea, nadie ha encontrado nada que después de haberlo analizado nos diga que esté envenenado. Lo único que sí que hemos visto es que en algunos parques hay comida, croquetas, albóndigas, que tiene alfileres para que, que eso sí que se ha detectado, que tiene alfileres para que algún animal lo ingiera y, pues, me imagino que causarle un daño irremediable. Eso es lo que sí que hemos visto. Lo otro no está... Son cosas que cuentan algunos vecinos, pero en los análisis que ha hecho el laboratorio de diferentes muestras que se han ido tomando en diferentes parques no se ha encontrado nada. A mí una asociación de aquí de Leganés lo que me ha dicho es que en Getafe parece ser que sí que han encontrado un resto de paracetamol, pero yo llamo a Getafe y tampoco lo tienen contrastado. Entonces, no está... En fin, yo todavía no lo... Me parece que de momento es algo que se... Que hay gente por ahí contándolo, pero no está identificado si eso es cierto o no. Lo que sí que es cierto es que hay alguien, un vecino, quien sea, que se dedica a colocar alfileres en comida para perros y ahí hay una operación montada para intentar encontrar a quien lo está haciendo. Empezó en el parque de los hortelanos, en San Icasio, y ha pasado también algo en menor medida aquí en el parque central. Pero vamos, que lo del veneno todavía, en fin, no está contrastado. Y otra vez, señor Muñoz. Muchas gracias, presidente. Hay trabajadores del Ayuntamiento de Leganés de mantenimiento que todos los años tienen que reclamar en los juzgados. Tienen que poner una reclamación de cantidad porque realizan funciones de superior categoría que este ayuntamiento no reconoce. Llevan nueve, diez años perdiendo el ayuntamiento estos juicios y la pregunta es por qué no se reconoce directamente la categoría si llevan nueve, diez años perdiendo el mismo juicio. Creo que sería mucho más barato incluso para el ayuntamiento. Bueno, pues es que ahora mismo no sé exactamente a qué trabajadores se refiere. A mí no me consta que haya ningún caso de ese tipo. Nueve, diez años perdiendo sistemáticamente los juicios todos los años. No me consta. No lo sé. Preguntaré a ver si hay algún caso de ese tipo. Me parece raro, la verdad. Señora Cruz. Si la señora Tienza pueda respondernos a esta información. No nos consta, ¿eh? Señora Cruz. Si se refiere por los pagos del servicio de mantenimiento no me consta. Bueno, es un poco sorprendente. Estamos hablando de los... Señora Cruz. Un poco sorprendente que todos los años vayan a jugar y el responsable de recursos humanos del ayuntamiento no le conste. Pero es que yo no llevo aquí todos los años. O sea que... No, no, pero lleva varios... En estos nueve años esto de ustedes... Sí, en los últimos cuatro años he estado fuera y, en fin, que no sé yo si ha habido juicios... Aquí el que lleva nueve años aquí es el señor Delgado. Seguidos. ¿Nueve, nueve, nueve? Bueno, pues... No, no, eso nada. Lo que pasa es que no le podemos preguntar al señor Delgado cuando se van a tomar las medidas necesarias para que esto deshacerse porque no están en el Gobierno. Esa es la oposición, ¿eh? Estamos en el tanto de todo. Venga, señora Cruz. A ver, tres preguntas. Si podría contestar la señora interventora a raíz de lo que ha dicho el señor Atienza anteriormente de si nos podría decir aproximadamente cuándo se va a cerrar la liquidación de 2015, si esta semana que viene o si nos puede contestar aproximadamente. Yo espero que la semana que viene, antes de finalizar la semana que viene, esté. Pero tampoco lo puedo asegurar, ¿eh? Cien por cien. Bien. Muchas gracias, señora interventora. Déjeme también que le diga por qué. O sea, es que el mismo departamento que tiene que terminar la liquidación del presupuesto es quien tiene que contabilizar la nómina que queremos pagarle a los trabajadores municipales en que incorporamos un montón de cosas. Es decir, que el problema es que todo a la vez no se puede hacer. Entonces, porque la misma responsable técnica del ayuntamiento tiene que hacer una cosa u otra. La señora interventora le ha dicho a la técnica que termine la liquidación. Y yo le he dicho que termine la nómina, que contabilice la nómina, que da muchos problemas, porque hay que entender que estamos en presupuestos prorrogados del año 2014. Y hay muchos ajustes, desajustes contables que requieren pequeños procesos de ajuste y que consumen varios días. Entonces, si la nómina, si la liquidación no se termina cuando dice la señora interventora, es porque yo habré dado instrucciones de que lo paren para pagar la nómina. Es decir, todo a la vez no se puede hacer. Entonces, la señora interventora prefiere que se haga la liquidación porque estamos obligadas por ley y yo quiero que se pague la nómina porque sé que tenemos un conflicto que si no con los trabajadores. Es decir, que un poco de paciencia con la liquidación, si tardamos algún día más, es porque el servicio está terminando de contabilizar la nómina de este mes que es una nómina peculiar y que luego hay una nómina diferente a una nómina extraordinaria en la que estamos pagando atrasos a un montón de trabajadores que ya no están en plantilla. Es decir, que es que, claro, muchas veces se quieren hacer muchas cosas pero la misma persona final es la que tiene que hacer el trabajo y es que es la responsabilidad del técnico en este caso que es el que firma todo el proceso de contabilidad. Entonces, bueno, por eso digo que si no es cuando dice la interventora es un tres días más tarde pues que no es porque no se quiera sino porque, bueno, pues porque hay también otras cosas que hay que solucionar. Venga. ¿Más preguntas? Sí. Me parece un poco increíble. Espero que no le dé sea ningún mal a esa técnica pero si le da un infarto pues no sé, hasta que se cubra la plaza esto puede ser un verdadero caos. No, no le dé ese mal a nadie. Última pregunta al señor alcalde con la reflexión que ha hecho usted de que si los bomberos sabían lo que votaban o no me viene también a la cabeza una reflexión de que votaban los afiliados del Partido Socialista respecto al acuerdo con Ciudadanos cuando en cada web ponía una cosa pero bueno, esto es una reflexión voy al grano. Pero aquí no se trata de hacer reflexiones se trata de hacer preguntas. Ya, pero bueno, como usted ha dicho que los bomberos votan sin saber lo que votan pues a lo mejor en su partido también votan sin saber lo que votan pero bueno. Respecto al túnel del Paseo Colón la señalización trajimos un ruego a este pleno que se aceptó hace ya bastantes meses este otoño incluso se dijo por parte del señor alcalde que es el responsable del área que se nos invitaría a la Comisión de Tráfico para poder ver las soluciones nos gustaría saber qué actuaciones se han hecho al respecto si se va a reunir la Comisión de Tráfico o se ha reunido no nos han invitado porque como bueno en este pleno ni vemos la señalización ni que aparezcan las actas de la Comisión de Tráfico pues me ha acordado y me gustaría saber qué pasó al respecto. Bueno pues le pediría información porque no sé exactamente en qué situación está eso pero aquí nunca he dicho yo que le vayamos a invitar a la Comisión Técnica de Tráfico ya 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 pero que no vamos no tenemos intención de invitar a los políticos a la Comisión Técnica de Tráfico o sea que eso es así bueno pues pasamos entonces a las más preguntas venga señor Muñoz bueno no sé si transmitírselo a usted o al jefe de la oposición porque como veo que usted nunca responde aquí me alegra que usted reconozca que el jefe de la oposición es señor Delgado cada uno se va poniendo sí sí bien bien siga siga no reconozco nada era irónico pero para reconocer la ironía hace falta tener algo más que 27 cargos de confianza digo pero para que le rían las gracias digo aquí se pactó que iba a haber una comisión de seguimiento de las contratas que jamás ha puesto en marcha ¿piensa usted hacerlo? ¿cuándo? la semana que viene pondremos fecha les hemos convocado ya les hemos convocado ya la comisión de trabajo de seguimiento de los asuntos de pleno esta mañana me acaban de decir por escrito que les hemos enviado a todos los convenios de Parque Sur hace unos días o sea por favor vamos no sé a no ser que estén equivocados o sea que intentamos cumplir lo que decimos poco a poco ¿no? ¿más preguntas? bueno pues pasamos a continuamos con el orden del día del pleno pasando al segundo punto del orden del día que es la propuesta de modificación de representantes del ayuntamiento de Leganes en distintos órganos colegiados que la pregunta es que pasamos del sistema que ustedes conocen a un sistema de voto ponderado en el que cada partido vota por el número de concejales que tiene y esto afecta a las comisiones plenarias a las comisiones a las juntas de distrito y a todos los órganos colegiados que son estrictamente del ayuntamiento iniciamos un turno de intervenciones porque ¿quiere intervenir señor Delgado? sí ¿alguien más quiere intervenir en este punto del orden del día? señor Delgado sí únicamente mostrar nuestra posición de voto que va a ser abstención y lo explicamos precisamente esta propuesta de que hubiera un voto ponderado ante la situación política generada con el resultado de las urnas de que había seis grupos y que era muy difícil respetar la proporcionalidad en las comisiones plenarias a principio de la legislatura nuestro grupo político precisamente propuso esto y fue el Partido Socialista Izquierda Unida el que se negaron en redondo y dijeron que eso era un sinsentido ahora traen esta propuesta para que lo sepan todos los vecinos para acomodar al concejal no ha escrito lease transfuga que es tan técnico y tan riguroso la terminología de transfuga como la de no ha escrito con lo cual a nosotros nos parece un poco de recibo e injustificable que sea por su necesidad puntual de querer quedar bien con un concejal transfuga que modifique la composición de las comisiones plenarias cuando esta misma solución lo pudo usted aceptar a principio de la legislatura y entonces le parecía irrazonable arbitraria o no tenía ningún sentido ahora tiene usted que acomodar a su octavo miembro del equipo de gobierno al concejal transfuga y entonces ya le parece estupendo maravilloso hay que traerlo aquí al pleno esto evidentemente pues deben de saber los vecinos y por eso he pedido la intervención muchas gracias pero vamos solo somos siete en el gobierno como usted sabe y ya de paso pues podía utilizar el lenguaje de la señora Neria que le llama como debe ser concejano adscrito bien vamos a pasar entonces a votar este sí señora Cruz sí además de reiterar lo que ha dicho compañero señor Delgado que también lo planteamos al principio desde mi grupo municipal y que no se veía y ahora se ve preguntar porque no nos han remitido ninguna propuesta por escrito entonces también me gustaría saber explícitamente si el voto sería ponderado para guardar la proporcionalidad por persona asistente a la reunión de la comisión porque usted ha dicho voto ponderado por partido entonces aclararlo porque creemos que el voto debe ser presencial o sea si ustedes a partir de ahora estiman conveniente hacerlo ponderado pero por las personas que estén presentes en la reunión la proporcionalidad que les toque pero que si no es que si usted va a una reunión su voto vale seis entonces se ahorrarían tener que estar yendo a las comisiones plenarias y del gobierno así directamente a ustedes a todos los partidos pero que ustedes pueden ir los seis o pueden ir uno es decir el voto el voto de ULEJ con que haya una persona valdría por seis el de ULEJ perdón el de GANEMOS el de ULEJ el del Partido Popular y del PSOE que somos los partidos que tenemos seis concejales cada uno y el voto de Ciudadanos y el de Voto de Izquierda Unidad valdría por uno y el de Concejal no ha escrito es decir que ustedes ya tenían la opción de ir a una Junta de Distrito un concejal o varios pero su voto valdría seis unidades y votos es decir que es la forma estricta de mantener la proporcionalidad bueno no no es la forma estricta es una forma que les vendrá muy bien al equipo de gobierno pero no es la forma de mantener la proporcionalidad y de hecho en otros casos bueno en sede judicial se pierden el votar por personas que no están en una comisión plenaria en un comité de empresa con una reunión con la empresa etcétera etcétera con lo cual nos sorprende bastante que propongan esta fórmula les resultará muy cómodo pero estuvimos discutiendo en su momento y el señor secretario nos dijo que era legal y que era posible que no había ningún problema por eso la hemos planteado que ya lo dejamos sobre la mesa hace un mes y es que esto tampoco es nuevo o sea que ya hace un mes lo dejamos sobre la mesa para mejor estudio fue el señor delegado el que dijo que lo quería pensar y bueno pues imagino que en un mes ya tiene tiempo sí sí bueno ya ha mostrado sus dudas no 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 pero bueno si usted sabe vamos a ver señor delgado usted quiere dejarlo sobre la mesa pues plantelo pero usted sabe perfectamente de que va esto pero si el de la idea inicial como usted bien ha dicho fue usted no pero usted lo planteó ya hace unos meses y le valía perfectamente y ahora bueno pues por la razón que sea que yo no voy a entrar en ella ahora ya no le vale pero usted sabe perfectamente de que estamos hablando o sea aquí no hay duda sobre el procedimiento lo que pasa es usted tiene que decir si a Unión por Leganer le viene bien o le viene mal pero no hay ningún tipo de duda de cómo funciona esto pero vamos si alguien tiene algún tipo de duda está aquí el señor secretario que les explica cómo funciona el voto ponderado en los órganos colegiados pero alguien tiene dudas sobre el funcionamiento práctico de esto si no es usted bueno vale señores de Leganemos ¿quieren alguna duda de tipo práctico de funcionamiento o no pues si no tiene dudas que tenga dudas que lo pregunte que lo plante no hay dudas ¿no? vale pues entonces vamos a pasar a votar este asunto votos a favor el PP todos sí todos votos en contra seis abstenciones siete pues queda aprobado vale vamos a pasar los reconocimientos extrajudiciales de créditos en los que si les parece vamos a hacer un único turno de intervención o sea un turno de intervenciones sobre el conjunto de los reconocimientos extrajudiciales porque yo creo que bueno pues son todos más o menos parecidos y luego vamos a hacer un voto individualizado uno por uno para aquellos que tengan algún problema en concreto con algunos de ellos pues puedan manifestar un voto diferente en función de cada uno de los expedientes iniciamos un turno de intervenciones señor Egea el señor De Diego luego señor Delgado y el señor Sánchez señor Egea sí nosotros aprobamos estos reconocimientos judiciales para para no tupercer a esas empresas que ya hicieron su trabajo pero pedimos responsabilidades a este gobierno y a que corresponda muchas gracias gracias señor De Diego es una cuestión de orden entiendo yo que primero el concejal de Hacienda tendrá que hacer la presentación de los reconocimientos extrajudiciales y luego daremos nuestra opinión o no piensa defenderlo no lo sé bueno pues no sé ¿quiere usted tomar la palabra? sí venga la palabra señora Tienza bueno pero vamos a ver que no ha tomado la palabra porque los reconocimientos extrajudiciales ya saben ustedes a qué se deben estamos en el mes de abril la ha explicado yo en alguna ocasión y es algo pero bueno en fin que no hay ningún problema señora Tienza señora Tienza bueno creo que vamos yo creo que están suficientemente aclarados pero bueno por hacer la defensa como usted dice y cumplir con la formalidad los reconocimientos extrajudiciales que traemos son facturas que se registraron en los últimos días del mes de diciembre y son las facturas que habitualmente todos los años pasan a ser reconocimientos extrajudiciales porque la contabilización de las facturas se cierra a 15 de diciembre y son facturas que no pueden pasar a ser contabilizadas durante el año 2015 y saltan de año pasa todos los años pasará todos los años y seguirá pasando todos los años solamente hay una excepción de una factura que es del mes de noviembre pero que que los retrasos también le han llevado al corte y el último punto que es el 3.8 que son las facturas a la empresa Mancerco que es la de limpieza del edificio de la hispanidad que tal y como ya ha explicado el alcalde en anteriores plenos pues son facturas que no se tramitaron pues porque el funcionario no las tramitó en tiempo y forma y las llevamos ahora de golpe para poder pagar a esa empresa y que por ende también pueda pagar a sus empleados pues ahora sí ¿no? señor Diego muchas gracias señor presidente siento haberle puesto un compromiso pero el normal es que cuando alguien trae una moción un reconocimiento por lo menos que lo defienda solo posicionar el voto votaremos a favor de los puntos 1, 2, 4, 5 y 7 porque entendemos que el retraso en las facturas es algo habitual y va a pasar siempre y estamos de acuerdo con lo que ha dicho el señor Atienza teníamos una duda en el punto 3 y así lo planteamos en la comisión de Hacienda que ya ha sido aclarada por la interventora en donde ponía que no había partida presupuestaria en el año 2015 si existía partida presupuestaria en el año 2015 y luego votaremos en contra de los puntos 6 y 8 porque no creemos que esto sea por un procedimiento por un retraso en la forma de en la forma de los tiempos que trabaja la administración sino por un problema que solo ustedes han creado vamos a votar en contra de estos dos porque entendemos que si se hubiese sacado el pliego y se hubiese hecho su trabajo no estaríamos en esta situación y también nos comprometemos que en el caso de que estos pliegos se presenten a la comisión de contratación en ese momento nos plantearemos votar a favor de estos reconocimientos extrajudiciales mientras tanto votaremos en contra muchas gracias gracias señor Sánchez no perdón señor Delgado gracias muy brevemente por coherencia con los planteamientos siempre de unión poleganes ante los reconocimientos extrajudiciales de crédito vamos a votar en contra gracias gracias señor Sánchez si es que la primera fuerza de la oposición habla al final a ver sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito pues esta fuerza de la de la de la oposición legaremos que afortunadamente no decide en qué lugar está ni el señor Muño ni el señor Delgado ni usted señor Llorente si no los vecinos y vecinas de Leganés 20.148 concretamente pues siempre ha votado en contra de estos puntos por coherencia por coherencia por no hacerse responsable de elementos que han sucedido bajo gobiernos anteriores y que la gestión que está detrás de los mismos pues no compartimos si queríamos hacer especial mención a los puntos 6 y 8 que tienen que ver con la privatización de servicios municipales que desde nuestro punto de vista serían susceptibles de municipalización si hubiesen querido tener un acuerdo de cambio en los presupuestos de este año podríamos haber avanzado hacia ello mucho nos tememos que no va a ser así me estoy refiriendo a la recobación ejecutiva que ya se ha hablado en este pleno desde esta mañana y a la limpieza del edificio de seguridad ciudadana facturas que se suelen retrasar habitualmente como decía el señor Atienza habitualmente debe ser desde abril del año pasado que es de donde vienen estas facturas por todo ello nuestro voto va a ser en contra nada más y muchas gracias ¿alguna intervención más? señora Atienza bueno la verdad es que lo que no me gusta es que dejen caer cosas que ni el equipo de gobierno ha dicho ni mentiras vamos a ver efectivamente y voy a ir por partes efectivamente tanto Leganemos como Unión por Leganés siempre han votado en contra tienen sus motivos de coherencia que yo puedo entender si lo que se está intentando es presionar al equipo de gobierno como hacíamos nosotros en la anterior legislatura para que diera solución a pliegos que no durante meses sino durante 3 y 4 años han estado paralizados voy a recordar un caso solamente señor De Diego ustedes decidieron en la anterior legislatura llevar a reconocimientos extrajudiciales todas las empresas de limpieza viaria para sacar un único pliego cuando este concejal y este grupo municipal os decía que lo más lógico y coherente era hacer pliegos más cortos si lo que querían ustedes era unificar aunque no estuviéramos de acuerdo para no dejar precisamente en esa inseguridad a las empresas coherencia es votar exactamente lo mismo que votaban ustedes anteriormente y señor señor Sánchez Castillo vamos a ver esto va a ocurrir todos los años todos los años las facturas del mes de noviembre y diciembre van a reconocimientos extrajudiciales de crédito porque se cierra la contabilidad y por lo tanto se contabilizan al año siguiente pero no significa que existan irregularidades en la mayoría de las sí irregularidades en la mayoría de las facturas están perfectamente reguladas pero no se pueden contabilizar porque desde la delegación de hacienda en consonancia con las instrucciones de intervención decidí cortar a 15 de diciembre para poder finalizar el año e iniciar el siguiente va a ocurrir todos los años caso diferente son los dos que he destacado efectivamente y lo he dicho claramente y el alcalde ha dicho claramente que las facturas de Mancerco fueron por un creo que no sé si me equivoco señor alcalde corríjame por un olvido del funcionario y por eso no tiene por qué pagar la empresa lo que tenemos que hacer es solucionar la empresa el problema y señor de Diego le recuerdo yo creo que por segunda o tercera vez que los reconocimientos extrajudiciales a la empresa que usted hoy va a votar en contra que es la empresa de Pedro Morales durante tres años durante tres años los defendió los defendió ahora usted cambia de criterio sus motivos tendrá pero nosotros estamos dando solución estamos dando solución al problema ya se lo he explicado esta mañana muchas gracias alguna intervención más señor de Diego muchas gracias si lo que está usted hablando es de coherencia le recuerdo que estuvo durante dos años votando sistemáticamente en contra de los reconocimientos extrajudiciales durante dos años con lo cual no me hable de coherencia pero si lo que nos pide es coherencia y que votemos en contra de todos los reconocimientos extrajudiciales no hay ningún problema usted no lo pide y nosotros votaremos en contra de todos los reconocimientos extrajudiciales no hay problema si eso es lo que considera que es lo que tenemos que hacer nos lo pide y nosotros le ayudaremos votaremos en contra de todo lo que no tiene sentido es que un pliego que está hecho aprobado publicitado y estamos solo en el punto de abrir las plicas o las ofertas económicas ustedes deciden echarlo para atrás y no se hace nada exactamente después ese es el problema y le estoy diciendo que la solución es que cuando usted lleve a la comisión de contratación el nuevo pliego votaremos a favor mientras tanto el problema lo está creando usted solo solo usted usted tanto aquí como en Mancerco que en este caso es el alcalde bueno la verdad es que en los dos casos es el alcalde porque fue el alcalde el que dijo que no sacara el pliego de recaudación ejecutiva y en este caso es el responsable el concejal delegado del área de seguridad el problema no lo creamos nosotros y nosotros si somos coherentes cuando usted tenga el pliego votaremos a favor mientras tanto votaremos en contra pero le repito si lo que quiere es que votemos en contra de todos no tenemos ningún problema votaremos en contra de todos muchas gracias señor Latienza para cerrar ya si para cerrar un minuto si mi trabajo es convencerles si no le convenzco por mala suerte voten ustedes lo que estimen en conciencia y oportunamente política y oportunamente yo los argumentos que le doy son que estas empresas con los mismos motivos por los mismos motivos ustedes votaron a favor y le he explicado por qué este grupo municipal votó en contra y por qué cambio de opinión y pasó a la extensión si se lo he explicado perfectamente lo recuerda usted perfectamente y se lo he explicado hoy es decir nosotros buscábamos la solución a un problema y ustedes al final aportaron la solución al problema por eso este grupo en vez de votar en contra se estuvo pero yo ya le he dado pero yo ya le he dado la solución muchas gracias bueno gracias vamos a empezar a votar los los reconocimientos están judiciales uno por uno empezamos con el primero que es el de plató servicios técnicos votos a favor son 13 14 votos en contra 12 abstenciones una queda aprobado el número 2 que es el de ORDAX coordinadora de transporte y mercancías votos a favor 14 votos en contra 12 abstenciones uno número 3 perdón perdón JOMAVIC SA votos a favor a favor el 3 sí igual 14 votos en contra 12 abstenciones uno número 4 Manso Media Sociedad Limitada votos a favor votos en contra abstenciones igual resultado queda aprobada número 5 EURICAR Europa Sociedad Limitada votos a favor votos en contra abstenciones número 6 Pedro Morales 1981 Sociedad Limitada Unipersonal votos a favor votos en contra queda rechazada abstenciones una dos queda rechazada número 7 Bruelan Ibérica Sociedad Arónima votos a favor 14 votos en contra 12 abstenciones una Grupo Mancerco Sociedad Limitada votos a favor votos en contra abstenciones dos esta queda rechazada quedan rechazadas la 5 y la o sea la 6 y la 8 vale pasamos al siguiente punto del día que es la solicitud de compatibilidad de José Antonio García Domingo votos a favor si quien quiere intervenir alguien más señor Delgado gracias buenas tardes bien el señor José Antonio García Domingo ha solicitado en reiterados momentos en diferentes legislaturas la compatibilidad nunca ha habido problema por nuestra parte tampoco la va a haber ahora salvo en la pasada legislatura cuando ocupaba el puesto de director general entendíamos que por razones tanto jurídicas como políticas no era conveniente no era ajustado a derecho el el concederle esa compatibilidad ahora ha dejado de tener esa posición eh político jurídica como director general y unión por leganés que no tiene nada personal contra él pues se va a abstener en este punto nada gracias votos a favor a ver doce trece votos en contra abstenciones queda aprobado son catorce abstenciones pero bueno queda aprobado pasamos a la inscripción y variaciones de asociaciones en registro municipal de entidades ciudadanas alguien quiere intervenir en este punto en este punto pasamos directamente a votación votos a favor queda aprobado por unanimidad comenzamos con las mociones como hemos hablado en la junta de portavoces hay algunas de ellas que van a recibir el voto unánime de los veintisiete concejales y en ese sentido no va a haber eh debate sino que el proponente va a leer directamente la moción leer directamente la moción sin intervenciones añadidas para no generar más problemas y se pasaría a votación directamente eso sería en las mociones en las que ya hemos discutido su contenido y estamos todos de acuerdo como por ejemplo la seis y la ocho que son las primeras que traemos aquí a discutir que tienen que ver con Leganet Norte iniciamos en primer lugar la la lectura de la moción de unión por Leganets sobre Leganet Norte la votamos y y luego en segundo lugar vemos la otra moción de Leganet Norte que es la presentada por el Partido Popular y la votamos también ¿quién? Señor Almagro Buenas tardes de nuevo la solidaridad y un reconocido esfuerzo integrado por parte de los vecinos del barrio de Leganet Norte desde su creación a finales de los años 90 no se ha visto recompensada por la administración local en su justa medida ya que muchas de las necesidades que demandan desde hace tiempo no son atendidas en julio de 2015 se aprobó una moción para finalizar las obras de la biblioteca central y al archivo municipal desde Unión por Leganet creemos que dichas instalaciones deben tener un carácter polivalente albergando en su interior no solo la junta de distrito del barrio donde tramitar o recoger documentación quejas o sugerencias sino también ubicar allí la sede de la asociación de vecinos y un centro de uso múltiples que sea un punto de encuentro entre los vecinos donde llevar a cabo actividades culturales de toda índole con la creación de un programa propio para todas las edades y familias por otro lado mejorar el cuidado del acerado del albolado y alcorques de los parques y zonas verdes del barrio con la posibilidad de crear una zona de esparzamiento canino en alguna de ellas es una de las demandas vecinales así como la creación de un nuevo punto limpio junto a la central de recogida neumática de basura que facilita la recogida selectiva de basuras a la población del norte de la ciudad en esta línea sería beneficioso implicar al barrio con un proyecto de huertos ecológicos urbanos destinados a proporcionar una actividad saludable a nuestros mayores en zonas específicas como los túneles que comunican el barrio con zarza quemada la limpieza no es la adecuada y la acumulación de basuras es algo habitual en algunas calles del barrio por lo que habría que mejorar la limpieza del mismo y sancionar los comportamientos incívicos de las comunidades donde se producen estos incidentes y que perjudican la convivencia así mismo hay que aumentar la seguridad de las zonas con mayor alumbrado y presencia policial con mejora de funcionamiento de los semáforos y debido a las reiteradas quejas de los vecinos cambiar las medidas tomadas para reducir la velocidad en Petra Kelly y Clara Janés ya que los badenes colocados tienen una altura inadecuada un mejor acceso al polígono de Pradovera impulsaría la actividad comercial e industrial revirtiendo los beneficios para toda la ciudad también consideramos necesaria la construcción de un camino que bordee el perímetro del barrio paralelo a la ronda norte para que los vecinos puedan parecer sin peligro alguno del mismo modo es preciso adoptar alguna medida con el solar donde se lleva ubicado un centro cultural y la casa de Extremadura que está afectando a edificios colindantes debido a su estado de abandono y que se estudia cómo establecer medidas para facilitar la participación vecinal a la hora de la instalación o ubicación de mobiliario urbano en el barrio por todo lo anteriormente expuesto siendo consciente de que no nos costa la totalidad de necesidad y demanda de los vecinos de Leganet Norte el Grupo Municipal Unión Pobleda en Eulet presenta al Pleno del Ayuntamiento de Leganet la siguiente moción que el Ayuntamiento de Leganet mejore la infraestructura del barrio de Leganet Norte y se destinen más medios y recursos a la mejora de la calidad de vida de los vecinos gracias muchas gracias señora Almagro pasamos a votar votos a favor queda aprobada por unanimidad vamos a pasar a la moción número 8 que está bien sobre Leganet Norte y la proponente es la señora Alonso que también da lectura a la moción si buenas tardes gracias señora Alcalde pues como dice esta moción creemos que el barrio Leganet Norte adolece en muchos servicios que podamos considerar casi esenciales y por ello desde el Partido Popular después de habernos reunido con la asociación de vecinos y haber visitado el barrio en diversas ocasiones hemos decidido traer esta moción al pleno también como los compañeros de ULEG como ustedes saben Leganet Norte es un barrio que cuenta con una población de casi 13.000 habitantes y sus actuales infraestructuras no cubren las demandas de sus vecinos por todos es conocido que el barrio Leganet Norte no tiene un centro cívico donde poder llevar a cabo diferentes actividades cursos talleres o incluso una sala de exposiciones de conferencias o también donde se podría acceder además un espacio a la asociación de vecinos tal y como el alcalde se comprometió en campaña y seguimos a la espera de que el actual gobierno nos cuente algo de su propuesta o su nuevo proyecto sobre la biblioteca central hemos de recordar que fue el grupo popular en el que el primer pleno de esta legislatura trajimos una moción para llevar a cabo la terminación de la biblioteca central y que además fue aprobada por unanimidad pues bien los vecinos siguen sin saber nada de este proyecto por otra parte y siendo la actividad deportiva uno de los hábitos de vida más saludables creemos que esta debe ser promovida también por las administraciones públicas como no puede ser de otra forma pues Leganés Norte tampoco cuenta con un espacio adecuado para que sus vecinos puedan disfrutar de las actividades deportivas que desde el ayuntamiento se puedan ofertar y se tienen que ir a otros barrios siendo el más cercano el del Carrascal el pabellón Europa que no está nada cerca de Leganés Norte aunque estén pegados el pabellón Europa queda bastante lejos sí que es verdad que nosotros somos responsables y conocemos y sabemos que no se puede a todos los vecinos todos los servicios públicos al pie de su casa pero creemos y estamos convencidos de que sí que se puede construir una instalación deportiva en este barrio otra de las problemáticas que tiene el barrio de Leganés Norte es la falta de seguridad cuando estuvimos en gobierno el gobierno del Partido Popular propuso llevar y de que hecho ahí están las casitas de policía que en diversas ocasiones se ha preguntado al gobierno actual sobre la finalidad de las mismas y nos han dicho que no van a dedicarse a ninguna actividad de seguridad nos gustaría saber a qué las van a dedicar y a quién se las van a acceder o si tienen algo ya previsto o tienen algo claro a este respecto mencionar también que el barrio como ha mencionado también el compañero ULEC adolece una falta de limpieza no sólo en lo que se ve como son las papeleras o las pintadas vandálicas sino en lo que no se ve había aquí hace poco una comparecencia esta mañana sobre los problemas de los roedores de las ratas que hay el barrio Leganés Norte lo sufre lo sufre bastante todo ello más o menos en cuanto a infraestructura se refiere pero también nos preocupa muchísimo y es así porque nos lo transmiten los vecinos de Leganés Norte la falta de integración o de cohesión social que hay en este barrio creemos que el ayuntamiento debería apostar por trabajar en ello y pedir que los servicios sociales del ayuntamiento colaboren con las entidades que están allí ya implantadas como por ejemplo Sid The Children o con otras para hacer que los vecinos convivan de la mejor manera posible y en armonía como hemos dicho es obvio que las necesidades del barrio Leganés Norte están ahí y que es un barrio que necesita bastantes mejoras y que ustedes ya deberían ponerse manos a la obra con ello por ello reclamamos en esta moción llevar a cabo sin demora las actuaciones necesarias para mejorar la limpieza y la seguridad en el barrio informar a los vecinos sobre los avances relativos a la biblioteca central estudiar la posibilidad de la implantación de un centro deportivo en este barrio y trabajar como hemos dicho para que desde los servicios sociales y con las asociaciones y entidades del barrio se puedan llevar a cabo actividades para la integración y la cohesión de sus vecinos para una mejor convivencia gracias bueno vamos a pasar a votar esta moción pero le rogaría que lean estrictamente la moción porque claro es que yo he leído la moción y digo bueno pues el Partido Socialista entiende que es asumible pero usted ya le ha puesto de su cosecha unas cuantas cosas que ya no me han gustado pero bueno vamos a a no enzarzarnos vamos a pasar a votar la moción y le rogaría que por favor cuando se trata de una moción de estas en las que estamos todos de acuerdo que se lea estrictamente el texto que es lo que todos conocemos votos a favor votos iguales sí votos a favor queda aprobado por unanimidad luego tenemos la siguiente es la moción número 7 que es la que presenta ULEC donde también creo que hay unanimidad ¿verdad? todos los vamos a votar a favor aquí sí para que vea usted señora Neria la capacidad que tiene usted de convencimiento entonces sí es así los señores de PP también van a votar a favor no pero que vamos a votar a favor todos ¿no? es que por lo visto a ver había algún problema de relación en la moción y quería señora Moro introducir alguna cosa y parece ser que con esa introducción estábamos todos de acuerdo ¿no? ¿o no? ¿o estoy yo confundido? pero aquí quiere intervenir usted señor Moro ¿verdad? ¿o no? a ver bueno ¿eh? bueno empieza de lectura la moción yo es que entiendo que vamos a votar a todos a favor por lo que he oído entonces si vamos a votar a todos a favor lea estrictamente la moción como usted luego tiene si hay debate usted tiene el segundo turno de intervención y luego cierra en principio lea la moción yo leo vamos a votar a todos a favor directamente ¿no? ¿quién no va a votar a favor? no sé, pregunto ¿hay alguien que no quiera debate? pero que que sí las aportaciones del Partido Popular se han admitido ahora lo va a leer ¿sí? ¿sí? ahora nos explicas o sea lea la moción y explica qué es lo que se ha incluido ¿no? y venga señora Neria no señora Benito perdón perdón entonces yo pensaba que me he confundido sí, muchas gracias en el curso 2014-2015 el equipo que gobernaba la ciudad decidió cerrar dos aulas en las escuelas de educación infantil el Jeromín y Rincón de Infantil esta decisión fue contestada por un amplio sector de la población y la práctica totalidad de la comunidad educativa los partidos de la oposición en aquel momento PSOE, ULEJ e Izquierda Unida aprobamos en el pleno celebrado el 27 de marzo de 2014 tres mociones para defender la educación infantil pública del municipio hoy precisamente el Partido Socialista Izquierda Unida gobierna nuestra ciudad por lo que instamos a que se cumplan esas mociones para que las escuelas infantiles municipales de gestión directa oferten toda su capacidad educativa no parece lógico que si todos los años la demanda de estas dos escuelas infantiles supera la oferta pudiendo ampliar la capacidad de las escuelas infantiles no se haga el sistema de educación 06 es frágil siendo Leganés su máximo referente este sistema es el más versátil puesto que no es excluyente admite el paso al colegio a los tres años continuar hasta los seis años o incluso comenzar desde los tres años hasta los seis años la libre elección de este sistema educativo solo se puede garantizar mediante una oferta real asequible y las mismas condiciones de calidad respecto a este asunto de condiciones de calidad en la educación pública no puede existir diferencias por tipo de gestión directa o indirecta es por ello que del mismo modo que se exija en los pliegos a los concesionarios de las escuelas infantiles municipales de gestión indirecta impartir lengua extranjera en el primer ciclo las escuelas de gestión directa deben ofrecer a los niños y niñas del primer ciclo la iniciación a la lengua extranjera defender la educación pública no es solo ponerse al frente de las manifestaciones hacer declaraciones de buenas intenciones o repetir hasta la sociedad las palabras educación de calidad sino poner en valor la educación que depende de este ayuntamiento y que ha sido referente fuera de nuestro territorio ahora le toca al gobierno municipal predicar con el ejemplo y dotar de personal medios e inversión a las escuelas infantiles públicas municipales en base a lo anteriormente expuesto el pleno del ayuntamiento de Leganés acuerda instar al equipo de gobierno a que se comprometa a reabrir las dos aulas que se cerraron las escuelas infantiles el rincón y jeromín en base a una oferta real y a una demanda real el equipo de gobierno se compromete a garantizar el impartir durante el primer ciclo de educación infantil en todas las escuelas infantiles municipales la iniciación a la lengua extranjera de la presente moción se dará traslado a las AMPAs y direcciones de las escuelas infantiles de gestión directa asociaciones de vecinos FAPA comisión de educación de Leganés y comisión del menor gracias ¿qué es lo que se ha incorporado exactamente? pues se ha incorporado en la parte dispositiva en la parte primera oferta y demanda que faltaba entonces a las señoras de Leganemos sí pues vamos a pasar a votar directamente votos a favor que era aprobada por unanimidad pasamos a la siguiente moción que es la presentada por unión por Leganés ULEJ para que el ayuntamiento constituya una comisión de investigación que indague y depure las responsabilidades que correspondan por las resoluciones judiciales que están condenando al ayuntamiento aquí también estamos todos de acuerdo entonces vamos a dar lectura al texto que lo hace quien? el señor Delgado y pasamos a votar gracias me he pedido permiso a mi mismo voy a defender la moción y me limito a la lectura sin ningún elemento de cosecha salvo el inciso que han hecho los compañeros de Leganemos que no creo que tenga ningún problema para nadie bien asistimos con preocupación a como de manera continua se tiene conocimiento de resoluciones judiciales sin que sea el propio gobierno que se encargue de esta obligatoria labor de información que condenan al ayuntamiento de Leganés a hacer frente a millonarios pagos por cuestiones de lo más diverso desde expropiaciones ilegales resolución de contratos sin pagos asuntos que en muchas ocasiones provienen de hechos surgidos hace 10 o más años la cifra podría alcanzar los 20 millones de euros de los que se desconoce como se va a poder presupuestar provisionar o financiar el alcalde Leganés que habla tanto de transparencia como practica tampoco la misma se ha negado a convocar un pleno extraordinario monográfico que estudie en profundidad como se ha llegado a esta situación y de que manera se pueden encontrar soluciones y mecanismos para mitigar el impacto en las arcas municipales y prevenir en la medida de lo posible que se repita este tipo de hechos sería aconsejable en aras a favorecer el interés público establecer un protocolo de información y actuación que sirviera de guía para esta materia con independencia del gobierno de turno desde nuestro grupo político queremos descartar que se haya actuado con negligencia a la hora de defender los intereses municipales y o se haya articulado una estrategia jurídica manifiestamente mejorable una estrategia por otro lado opaca como cuando a espaldas del pleno desde el gobierno se jugó al monopoli al ofrecerse por la alcaldía terrenos municipales en el PP4 como pago a la condena ya firme por la expropiación contraria a derecho ejecutada en el parque Picasso la inexistente información aportada por el jefe de la asesoría jurídica en su pasada comparecencia instada por ULEG no ayudó precisamente a despejar las dudas y refuerza aún más la necesidad de aprobar esta moción por todo ello ULEG presenta al pleno el siguiente acuerdo constituir una comisión especial de investigación al amparo del artículo 118.4 del reglamento orgánico municipal para estudiar analizar indagar y depurar las responsabilidades que correspondan en todo lo relacionado con las resoluciones judiciales y procesos en litigio de mayor calado económico en especial expropiación de los terrenos del parque Picasso terrenos de la vía militar que ahora ocupa el bulevar Paquita Gallego pago de honorarios al abogado señor Muñoz Bouzo resolución del contrato de mantenimiento de vía pública con Reynóver Velasco Plaza Nueva parcelas en el PP5 solar donde se ubicó el colegio Miguel Hernández en Verados Estudiantes o cualquier otro que esté en trámite conocido desconocido o por conocer y que tenga un impacto potencial a las arcas municipales superior a 300.000 euros esta comisión tendría las siguientes características para garantizar el funcionamiento de la misma y la obtención de la máxima información fidedigna con toda la agilidad posible su primera a su primera sesión se celebrará antes del pleno ordinario de mayo de 2016 b las conclusiones de esta comisión de investigación se plasmarán en un dictamen que será debatido y votado por el pleno ordinario o extraordinario que se celebre como muy tarde en aras a no dilatar este proceso en el mes de julio la presidencia de esta comisión recaerá en un concejal sin responsabilidades delegadas de gobierno que aceptar este encargo y la composición de tal comisión se designaría la misma sesión plenaria que en este documento se solicita y por último de que es aquí donde ha aparecido el inciso de los miembros de unión de Leganemos la comisión llamará a comparecer a las autoridades y empleados municipales y cualquiera de las personas relacionadas con las resoluciones y procesos judiciales que se estima oportuno y requerirá de los servicios municipales cuanta documentación sea necesaria para el buen fin de la investigación nada, gracias Muchas gracias pasamos a votar votos a favor queda aprobada por unanimidad pasamos a la siguiente moción que es la presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes para la conmemoración del 85 aniversario de la proclamación de la segunda república aquí como no tenemos unanimidad luego después de la presentación por parte del proponente pasamos a un debate tiene la palabra el señor Bejarano Gracias señor presidente lamentablemente no tengo que leer la moción eso significa que pues no saldrá por unanimidad esta moción y en todo caso decir que desde nuestro grupo municipal sí que presentamos este este no sé que tiene que ver con pero bueno presentamos esta moción señores concejales y concejalas para que hoy 14 de abril entre todos conmemoráramos una parte de nuestra historia democrática una parte de breve pero que sin duda fue una época democrática en la historia de nuestro país una fecha que al menos desde nuestro grupo municipal realizamos con conmemoración dando homenaje a este periodo democrático y también lo hacemos señores y señoras concejalas del grupo municipal popular con nostalgia evidentemente no por lo que vivimos que evidentemente no vivimos en esa época pero sí por lo que hemos estudiado por lo que hemos visto por lo que hemos leído de esa historia que sin duda se adelantó a nuestro tiempo y nos dejó muchos valores esa constitución de la república plasmó el principio de igualdad de los españoles ante la ley al proclamar España como una república de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia el principio de soberanía popular establecía el sufragio universal por primera vez para hombres y mujeres en este caso mayores de 23 años y en la economía de propiedad privada quedó sujeta a los intereses de la economía nacional constituyéndose un estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones además consagrando el principio de laicidad y el estado de las regiones las provincias y los municipios que no mantendrán favorecerán ni auxiliarían económicamente a las iglesias la segunda república promovió el avance en la transformación de nuestra sociedad sin duda sin ningún género de duda en la defensa de las libertades individuales y también en defensa de las libertades colectivas y en la consecución de la justicia social este sistema democrático y de derecho fue cercenado por un golpe militar y la derrota en la guerra civil del estado legalmente constituido para dar paso a 40 años de una brutal dictadura franquista dando lugar a esa represión y sin duda dando lugar a un retroceso democrático que por supuesto lo sufrieron nuestros ascendientes y también lo sufrió también la historia de nuestro país por lo tanto esta fecha el 14 de abril en el que hoy estamos tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a un estado republicano y rendir un homenaje a todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de aquel periodo así como condenar el golpe de estado franquista contra la segunda república ese orden democrático consagró la elección de cargos públicos incluso la del jefe del estado por lo tanto sin duda generó un avance por eso y en esta primera intervención voy acabando señor presidente lo que proponemos en esta sesión plenaria teniendo en cuenta la fecha en la que estamos es en primer lugar condenar que en este pleno se condene el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra un gobierno democrático y legítimo como fue el de la segunda república en segundo lugar es verdad que no hemos podido gestionarlo a tiempo pero sí que pedíamos que hoy se ondeara la bandera constitucional republicana como sí se está ondeando en muchos ayuntamientos de nuestro país y en tercer lugar que el ayuntamiento de Leganés promueva actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista ya fuera durante el alzamiento militar o durante la posguerra muchas gracias iniciamos un turno de intervenciones señor Egea en primer lugar gracias buenas tardes de nuevo bien de ciudadanos rechazamos cualquier tipo de alzamiento generado de la violencia y más sentido de alzamiento avalado por las armas tal y como ya han venido realizando de ciudadanos las distintas públicas significaciones contra estos hechos por otro lado el promover actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica consideramos que son acciones e iniciativas necesarias en el segundo punto en relación a la segunda propuesta de acuerdo de moción diremos que los derechos constitucionales y las obligaciones de ley que permiten vivir en armonía dentro de un adecuado proyecto de civismo no contemplan el exhibir siendo ondeadas desde los edificios de representación pública aquellas banderas que no sean las consideradas del estado como la bandera constitucional lo cierto es que dentro del desarrollo de nuestro estado de derecho cualquier persona que lo considere puede exhibir en este caso la bandera republicana pero tal y como defiende los siguientes preceptos normativos artículo 4 de la constitución española y los siguientes artículos de ley tenedores y barra 181 del 28 de octubre por la que se regula el uso de la bandera de españa y en otras banderas de enseñas artículo 1 2 3 4 y 5 6 que puedo citar a continuación no contemplar la utilización de esta bandera en edificios oficiales constitución española artículo 1 la bandera de españa está formada por tres franjas horizontales roja amarilla siendo la amarilla de doble anchura y cada una de esas rojas y el número 2 estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas estas se utilizarán junto a la bandera de españa sus edificios públicos y sus actos oficiales por lo tanto señor señor bejerano nosotros estamos a favor de condenar el lanzamiento militar y también como no de la represión de las víctimas franquistas pero no estamos en contra de donde dan la bandera que no es constitucional gracias gracias señor alcalde mire señor bejerano como usted sabe hay personas que están a favor o en contra del modelo estado republicano con independencia de la ideología que tengan es decir nos podemos encontrar personas con mentalidad de izquierdas que son republicanos pero también los encuentra usted con una mentalidad de centro derecho o derechas que son republicanos si tiene estados como el francés o como los estados unidos donde han existido y existen formaciones políticas con ideologías que defienden pues evidentemente el estado republicano es decir le tengo que indicar que creo que es que no es inherente la república a la izquierda lo importante lo importante creo que en la forma de un estado es fundamentalmente las políticas que practique ese estado pero le digo que no podemos estar a favor de esta moción porque concretamente ensalza o pretende ensalzar la segunda república y lo que creemos que no debemos hacer es tropezar otra vez sobre la misma piedra y le debo indicar como usted sabe que el sistema que hoy pretende usted conmemorar fracasó eso es una realidad fracasó porque desembocó en la guerra civil española que todos sabemos las atrocidades que cometieron unos y otros y si además analiza usted el panorama político actual donde vemos que los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de formar gobierno no se respeta y se ignora a la fuerza más votada creo que todavía haría más difícil establecer hoy un sistema republicano porque tendríamos otra vez los mismos levantamientos que hubo en aquel momento ya no te hablo cuando estalló la guerra sino justamente cuando estalló la república que también había porque no se respetaba no me imagina usted señor Bejarano que respete usted al señor Rajoy como presidente de la república no me lo imagina de verdad tómeselo como un comentario cariñoso las políticas de izquierdas no están preparadas para una república porque no son tolerantes aquí empieza diferente que ustedes le tratan con sectarismo y levantan odio lo vamos a tener aquí en dos mociones en defensa de la torromaquia hay gente que le gusta la torromaquia y es no 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 a prohibirlo ha traído usted también una moción para declarar personas non gratas a los obispos porque han emitido una opinión personal y también es no vamos a ponernos no están preparados no están preparados para una república bueno por favor le pido al público silencio señor Recuenco venga termine le vengo a decir señor Bejarano que España podrá estar preparada para una república cuando exista un pensamiento de la población de tolerancia respeto al prójimo y a día de hoy el único que lo tiene es el partido popular centro derecha y derecha así de claro por eso le digo que a día de hoy nosotros seguimos y creemos que el mejor sistema es la monarquía parlamentaria y constitucional que tenemos en estos momentos ha sido el sistema que más tiempo y mejor ha funcionado en España y en estos momentos de pluralidad política creo que es lo que nos da de verdad una estabilidad y no debemos jugar con él fue un sistema de fundicionamiento pactado en la transición en la que nuestros padres consiguieron llegarse a acuerdos por eso ahora me molesta mucho cuando veo nuevos partidos intentando romper ese pacto y esos acuerdos porque fue y ha sido el periodo de mayor prosperidad y concordia que ha existido en la historia de España y por tanto desde el partido popular a día de hoy lo defendemos y lo que queremos para alegar es evidentemente es eso y aquí hemos sacado las banderas de España porque de verdad son las únicas constitucionales yo respeto su pin y respeto la camiseta de la señora Martínez ¿no? como símbolos que evidentemente los puede llevar cada uno individualmente al día de hoy pero evidentemente su propuesta de ondear una bandera republicana en una institución pública a día de hoy no es legal por la ley de banderas y lo sabe usted así que esos ayuntamientos esas instituciones están incumpliendo la ley porque la única bandera constitucional es esa y esta gracias muchas gracias más intervenciones señor Delgado gracias señor alcalde intentar ser ser muy breve en una moción que se escapa de lo que son las competencias municipales y evidentemente aunque cada grupo político tiene perfecto derecho a presentar las iniciativas que estimo oportuno ya saben siempre lo que desde Unión Poleganer reivindicamos y reclamamos que nos centremos en las cuestiones que afectan al Ayuntamiento Leganés o a sus competencias pero bueno no vamos a ruir el debate para Unión Poleganer la república el concepto de república no es monopolio ideológico de ninguna etiqueta partidista no lo es y no es ningún reproche ni hacia la izquierda ni hacia la derecha ni hacia el PP ni al PSOE ni a ningún grupo político simplemente es constatar un hecho la república no es monopolio ideológico de ningún bando partidista por otro lado la bandera actual la bandera actual la Rojigualda no excluye tampoco a la república de hecho la primera república en España ha habido dos pues en la primera la bandera era esta con otro escudo el escudo que hubiera en esa época pero era la Rojigualda y por otro lado también para que no se quieran hacer lecturas interesadas de nuestro posicionamiento político quedar claro y que deje claro y esto sí que me gustaría que constara en acta no nos remitiéramos al videoacta la condena enérgica de Unión por Levanés al golpe de estado del 36 y también nuestro rechazo y reprobación a la dictadura del general Franco y todas las dictaduras que también hay a día de hoy en regímenes que no son precisamente como el del señor Franco que puede ser Cuba o puede ser Corea del Norte que algunas veces también se nos se nos olvida y con un tono cariñoso porque sabe que le tengo a precio personal y a precio político yo le rogaría menos mociones de postureo político esta es una moción evidentemente de postureo político de pose de pura pose en la que usted quiere quedar bien con determinada parroquia y usted quedaría mucho mejor siendo miembro del gobierno que es del partido socialista haberse posicionado firmemente y haber hecho algún gesto que se hubiera visto de que está en contra de que se destinen 26.000 euros en corridas de toros yo eso es lo que creo que le hubieran reivindicado y pedido más sus votantes los militantes de izquierda unida y los que simpatizan con ideas de izquierdas no tanto mociones de este tipo enlatadas que seguramente aparecen en nuestros muchos ayuntamientos aprovechando la fecha del 14 de abril y que usted a tomar una posición más valiente más coherente con se suponen sus convicciones políticas y haber dicho no y haberlo dicho públicamente a que se gaste ni un solo euro de los vecinos en algo tan poco prioritario como es una corrida de toros este sábado 26.000 euros en dos horas de espectáculo además poco edificante para mucha gente nada más y muchas gracias gracias más intervenciones señor Sánchez si muchas gracias señor alcalde buenas tardes de nuevo a todas y a todos yo con los señores no nacionalistas no voy a perder mucho tiempo solo comentar un par de cosas si les parece bien también al resto de grupos municipales y es que para que quede en clara la posición política de cada uno de los grupos pues que podamos votar si le parece también bien al proponente punto por punto tal y como está redactado la moción y así vemos si el partido popular condena el golpe de estado contra el gobierno legítimo de la segunda república del 18 de julio de 1936 y si está a favor de promover actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista ya fuese durante el alzamiento militar o durante la posguerra también decir una tercera cuestión y es que algunos tienen a Panamá o a Suiza en el corazón y a España en la muñeca o en el escaño en este caso pero bueno yo me quiero centrar en los contenidos de la moción y en la propuesta que hace el señor Pejaran para aleganemos esto no es una cuestión tanto de historia o de nostalgia como él comentaba incluso podríamos hablar de historia yo me dedico a ella y me encantaría hablar cuando cuando ustedes quieran y se dice que fue el primer periodo democrático de nuestra historia cuando tampoco eso es cierto pero bueno yo creo que esto no es una cuestión de historia esto es una cuestión sobre todo de presente de democracia y de derechos humanos y a mí me parece que usted señor Pejarano y lo que representa políticamente hace esto un día se pone el pin en la solapa trae esta moción y se olvida de los 364 días restantes o de los 9 años restantes que se lleva incumpliendo la ley de memoria histórica en nuestra ciudad cinco de los cuales bajo gobiernos con su formación política y digo esto de un día frente a 364 porque queda muy bien hoy venir aquí a hablar de rendir homenaje a todos los alcaldes y concejales del ayuntamiento republicano o a promover actividades encaminadas a rehabilitar política y cívicamente a los ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión y se habla también de reivindicar los valores republicanos pero los valores republicanos de justicia social de igualdad de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras hay que defenderlos los 364 días restantes y no se defienden precisamente con las políticas protagonizadas por su formación política en este ayuntamiento de privatizaciones de servicios públicos de una austeridad mal entendida frente a la austeridad bien entendida en salarios o cargos de confianza en fomentar la participación de la ciudadanía o en políticas públicas activas de memoria democrática porque usted es miembro de un gobierno que no ha movido un solo dedo desde que está desde hace ya casi un año en el poder para aplicar políticas públicas que cumplan lo que hoy desde el folclore usted trae aquí para hacerse la foto en esta moción y un inciso por cierto porque ya que ustedes rompieron el pasado viernes las negociaciones para conseguir unos presupuestos en este ayuntamiento se han permitido la desvergüenza y el lujo de decir públicamente en carteles que han pegado por alguna parte de la ciudad que este grupo municipal entre otras cosas dice no a la aplicación de la ley de memoria histórica una auténtica vergüenza y un bochorno que los mismos que la han incumplido sistemáticamente en este ayuntamiento y que se han negado a acordar con nosotros su cumplimiento y lo podremos ver también cuando traigamos propuestas concretas al respecto aparte de las que ya hemos hecho durante este tiempo en este ayuntamiento por cierto el mismo gobierno que sigue sin contestar a una carta del foro por la memoria de la comunidad de Madrid que tiene fecha de 10 de julio de 2015 señor alcalde respóndales por favor porque entre otras cosas en esta carta dicen cuestiones que plantea el señor Bejarano en su moción comprueben si en el callejero de su municipio queda alguna calle que lleve el nombre de militares golpistas dirigentes y represores del régimen franquista como los que por cierto tienen cuadro aquí en esta casa consistorial y ustedes se niegan a retirarlos o que se proceda a la revisión de las actas de los plenos municipales a los efectos de comprobar la existencia de nombramientos menciones menciones y distinciones honoríficas a militares golpistas dirigentes y represores del régimen y se proceda a su honolación de dichos nombres en su publicación en el boletín oficial del ayuntamiento y es que algunos un día presentan esta moción y los 364 restantes se contentan con difamar de esa manera o con ser la muleta del PSOE un partido clave para el mantenimiento del régimen monárquico en nuestro país y eso se ve claramente cuando comprobamos como mienten ustedes descaradamente cuando cogemos el documento de los presupuestos de ustedes y dice sobre la aplicación de la ley de memoria histórica los grupos políticos se comprometen a apoyar la creación de una mesa técnica que elabore un informe sobre cómo afecta la ley de memoria histórica al municipio de Leganés lo que dice nuestro grupo punto 28 es compromiso con la memoria histórica democrática y el cumplimiento de los derechos humanos aplicación de la ley de memoria histórica en Leganés mediante el cambio de denominación de las vías con denominaciones que incumplen claramente el artículo 15 del referido texto legal militares golpistas y alcaldes de la dictadura por cierto tres de los cinco que tienen calle puestas por el partido socialista y por su formación política señor Bejarano así es como se cumplen esas mociones que ahora usted presenta y la retirada de emblemas placas medallas cuadros y símbolos que contienen exaltación personal y o colectiva de los protagonistas estatales y o locales del golpe de estado y de la dictadura incorporación del ayuntamiento de Leganés a los ayuntamientos democráticos que están promoviendo su personación como instituciones a la querella argentina contra los crímenes del franquismo en los documentos se ve quien dice la verdad y quien miente descaradamente y en una siguiente intervención podemos profundizar en más detalles sobre como voy acabando gracias señor alcalde sobre la contradicción entre presentar este tipo de emociones y luego no realizar políticas públicas activas desde una posición de gobierno para cumplir estas medidas por supuesto que nuestro voto va a ser a favor de los puntos que establecen los acuerdos el grupo municipal del señor Bejarano Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid pero yo le digo señor Bejarano ¿qué está usted haciendo desde el gobierno municipal para aplicar la ley de memoria histórica en cuanto a qué contenidos en cuanto a qué vías plazas menciones de esta ciudad ¿qué plazos? ¿está usted dispuesto a recoger el reto de abandonar el gobierno si en un plazo de un año no se ha cumplido en su integridad la ley de memoria histórica en nuestra ciudad? explíquenos eso mejor que hablar de banderas y de historia nada más y muchas gracias gracias señora Tienza pues señor Sánchez menos mal que usted solo iba a hablar del contenido de la moción porque de lo que usted ha dicho no veo absolutamente nada que contradiga la moción que trae el grupo municipal Izquierda Unida a aprobar aunque es verdad que efectivamente ya hemos reproducido este debate en este pleno y podremos seguir reproduciéndolo todas las veces que usted quiera pero yo creo que este es el momento de hablar de lo que plantea el grupo municipal Izquierda Unida en su moción el punto 3 dice que el ayuntamiento de Leganer promueva actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de los ciudadanos que fueron víctimas de la represión franquista eso es lo que dice el punto 3 literalmente es decir que recordemos a las víctimas de la represión franquista y eso es lo que pide el grupo municipal Izquierda Unida y que aquí se ha hecho y que aquí en este ayuntamiento se ha hecho también porque no se le olvida a usted el nombre de las calles del barrio de Arroyo de Valde Pelayo eso no eso lo viamos nos vamos a acordar de lo malo pero no de lo bueno que hemos hecho también hay un parque que se llama de la segunda república pero eso también lo viamos eso mejor esconderlo para que los ciudadanos los vecinos y vecinas no conozcan toda la verdad y es verdad que lo mismo hemos cometido errores pero también hay que decir los aciertos y son muchísimos más los aciertos y muchísimos más los homenajes que ha hecho esta ciudad durante los gobiernos socialistas de Leganes a republicanos que los errores muchísimos más y también hay que decirlo claramente ahora señor EGEA señor Recuenco esta moción no está declarando que Leganes sea republicano no estamos yo creo que el grupo municipal Izquierda Unida no está llegando a ese extremo lo único que se está haciendo es lo que hace esta ciudad de Leganes con los andaluces con los extremeños con los samantinos es decir el reconocimiento el reconocimiento mediante elizado de una bandera que no es ilegal sentencia 1335 barra 2003 de 15 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde dice que la bandera republicana no es ilegal no lo es y se puede utilizar y están ustedes tergiversando y están ustedes tergiversando lo que dice la ley de banderas porque igual le incumpliríamos levantando la bandera Andalucía en Leganes igual la misma ley la incumplimos o cuando levantamos la bandera el arco iris igual incumpliríamos lo que no podemos hacer lo que sí prohíbe esa ley es sustituir una bandera por otra pero si las dos banderas ondean juntas no estamos cometiendo ninguna ilegalidad porque esa bandera si se levantara es por el homenaje a las víctimas de la represión franquista y es un homenaje a los defensores de la segunda república por lo tanto no hay ninguna ilegalidad mientras no sustituyamos la bandera constitucional que ahí es donde efectivamente incumpliríamos la ley lo único que está hablando y usted señor Reconco habla de tolerancia y respeto al prójimo y que el partido popular defiende la no prohibición de que solamente le voy a dar unos pequeños datos de la historia de alianza popular que me imagino que usted también se sentirá heredero de alianza popular no me voy a ir un poco más atrás y del partido popular ustedes quisieron evitar el divorcio y eso no es prohibir nada ustedes quieren evitar el aborto eso tampoco es prohibir nada ustedes quieren evitar los matrimonios homosexuales pero eso tampoco es prohibir nada ustedes no nos van a dar lecciones a la izquierda de lo que es prohibición o no prohibición porque ustedes igual de intolerantes serían con estas medidas y con estas lo único que estamos haciendo es tolerancia y respeto al prójimo esta moción que el grupo socialista va a votar a favor no es excluyente no lo es solamente queremos homenajear a las víctimas de la represión franquista yo también coincido con el señor Sánchez a mí me gustaría que se votara cada punto por separado para que todos en este pleno quedáramos retratados muchas gracias iniciamos un segundo turno de intervenciones con el señor Vigilano pero ya les digo a ver llegamos a un acuerdo con esto de las mociones en su momento en el que dijimos que no se podían votar por separado si no recuerdan traje con el Partido Popular una moción en una ocasión en la que planteaban una serie de cosas una serie de propuestas de inversiones y ellos plantearon votar cada cosa por separado y dijimos todos que no que cada moción es única y que si quieren presentar varias mociones pues que si por eso creo que está delirando señor alcalde me acaba de plantear el señor Sánchez que quiere votar cada cosa por separado ese acuerdo que usted dice no se ha dado en esta sala me acaba de recordar el señor secretario tiene razón que los proponentes no aceptaron y dijeron que se votaba todo no no bueno el señor lo resolvemos votar nunca los puntos por separado señor Vigilano tres minutos muy rápido señor presidente y un poco sorprendido sorprendido por todas las las intervenciones de los grupos municipales de la de la oposición empezando por el el señor Sánchez el portavoz como siempre no a la altura cuando ejerce de portavoz no a la altura del grupo del principal partido de la oposición porque una vez más muestra la visceralidad es el concejal que más muestra la visceralidad hacia el grupo municipal que yo represento la verdad es que señor Sánchez en ningún momento he querido competir con su grupo para nada en ningún momento simplemente traigo una emoción porque creo creemos que los que nos sentimos republicanos todo el año porque usted se sentirá republicano no sé qué tiempo pero no me diga a mí no sé quién es usted para decir a alguien qué días del año se siente republicano yo me siento republicano los 365 días del año y me siento de izquierdas los 365 días del año no lo sé usted pero creo que usted no es nadie para dar lecciones ni dar los carners de izquierdas o de derechas en este pueblo dicho esto señor Sánchez repito que lo que traíamos aquí era una moción sencilla de conmemoración de una etapa importantísima de la historia de nuestro país y lamentablemente pues nos ha sorprendido bastante su intervención porque parece que ha feado como el grupo que más la presentación de una de una moción que tendría que haber sido orgullo para todos los que nos sentimos republicanos por cierto podemos hablar en otras iniciativas de la memoria histórica y podemos hablar del papel que están haciendo todas las instituciones sobre la memoria histórica ayuntamientos comunidades autónomas etcétera y las dificultades reales que existen y por poner un ejemplo las dificultades que está teniendo un equipo de gobierno que yo creo que está muy vinculado políticamente con usted y que es emblema además de la primera ciudad de este país como es el Ayuntamiento de Madrid y las dificultades que está teniendo la alcaldesa y su equipo de gobierno para poner en marcha todo lo de la memoria histórica porque al final ya me dirá usted en la siguiente intervención cómo se ha concretado y qué ha cambiado el Ayuntamiento de Madrid después de diez meses la memoria histórica en el principal ayuntamiento de este país en todo caso repetirle señor Sánchez que me ha sorprendido porque usted ha sido el que más ha puesto de la carne del asador para fear esta moción que hubiera sido sencilla aprobarla decirle al señor Delgado que no es una moción para que excede las competencias municipales es una moción que hoy un día como hoy 14 de abril muchos españoles están orgullosos de que se apruebe en su ayuntamiento esta moción y estoy convencido que muchos ciudadanos y ciudadanas de Leganés van a estar muy orgullosos si se aprueba la moción que estamos planteando en este momento por lo tanto señor Delgado es un debate que está hoy un día como hoy un 14 de abril estoy convencido que hay está en la calle y en muchas viviendas en muchos ámbitos de nuestra ciudad y ya para terminar señor Recuenco yo no sé si usted se ha oído en la intervención tan lamentable que ha tenido esto se grava y yo le insto a que se vuelva a oír en su breve intervención que ha tenido como portavoz porque usted ha llegado a decir el riesgo de que una sociedad sea republicana porque en ese caso sería susceptible de que hubiera un alzamiento militar en este país yo creo que eso son palabras graves son palabras graves porque si en este país hubiera como forma política del Estado una república democrática no tendría que pasar absolutamente nada tendría que ser respetado y por supuesto si el pueblo quiere cualquier candidato y es aprobado o sea es votado perdón democráticamente lo que nos toca al resto como en una democracia es respetar por cierto eso lo sabemos todos incluso nuestro grupo que la república a cabo no es inherente a una a una propuesta de izquierda perdón a un no es inherente a un modelo de izquierdas por supuesto hay gente de derechas que se considera ideológicamente derechas que también apuesta por una república yo lo únicamente lo que ensalzaba eran los principios y el avance democrático que tuvo la segunda república en nuestro país gracias gracias señor recuenco tres minutos gracias señor alcalde pues hombre vista la intervención del señor Sánchez y vista porque la verdad señor Bejarano le agradezco las palabras que me ha dicho porque es una loa para mis oídos lo que usted dice pues vista esas intervenciones de verdad la segunda república fracasó así de claro y el alzamiento militar fue el resultado de ese fracaso de querer pegarse unos contra otros y le voy a leer unas palabras que yo creo que no era yo creo que no era no yo creo que yo creo que el señor que lo dijo largo caballero dijo en un mítin en Alicante si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad pero tendremos que ir a la guerra civil declarada en ese ambiente dentro de la república eso fue en enero ese ambiente estaba pues evidentemente ese clima esa fobia hacia los que pensaban diferente pues estoy convencido de que no debería ser apetecible ser religioso en esos momentos y querer y abrazarte a la iglesia católica señor Bejarano lo he dicho en la primera intervención y lo vuelvo a decir este país en estos momentos con las personas que están al frente de determinados partidos políticos que no toleran a los que piensan diferentes no está preparado para una república no una sencilla razón cuando se producen agresiones a personas que piensan diferentes por militar en un partido político en una masa que evidentemente no se identifica a quien agrede porque es una multitud pues evidentemente si eso existe en las calles y eso ha existido en las calles no estamos preparados para una república y eso en este país se ha dado lo que pasa que cuando se lo hacen a unos militantes del partido popular es una libre expresión cuando lo reciben otros estamos hablando de que hay un sectarismo no tenemos una doble vara de medir y eso evidentemente no es así señora Tienza dice usted que el partido popular no es tolerante usted toleraría un colegio concertado religioso aquí en Leganés vamos a ver no no pues lo vamos a tener no tiene que ir terminando señor Recuenco termine venga porque evidentemente no lo admiten no lo admiten no lo admiten no lo admiten eso no es tolerancia se debe respetar a los que piensan diferente y si no nunca estaremos preparados para tener una república y lo que nos ha dado más estabilidad al gobierno y en este caso a España ha visto es una monarquía constituyente como la que tenemos o no ha sido así hemos tenido los 40 años más importantes de nuestra historia cuando más hemos progresado en España y aquí estoy escuchando a personas más jóvenes que yo o de mi edad estar hablando de volver al pasado al enfrentamiento eso es lo que están persiguiendo y lo llevan persiguiendo mucho tiempo señora Martínez que es usted muy joven de verdad o sea para tener ese rencor y ese odio que transmite no que somos iguales que somos iguales y nos tenemos que respetar pese a que pensemos diferente cosa que ustedes no hacen cosa que ustedes no hacen respeten a los que quieren la tonomaquia respeten lo que dice la iglesia ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? gracias gracias señor Sánchez señor Sánchez tres minutos sí muchas gracias yo ya les decía que no voy a perder vamos ni diez segundos en el partido ¿de qué orden? ha expresado el señor Sánchez que si estaríamos dispuestos a votar independientemente los puntos por nuestra parte punto uno condenar el lanzamiento militar del 18 de julio del 36 contra el gobierno legítimo de la segunda república española votaríamos a favor segundo punto que el 14 de abril honde la bandera constitucional no tercer punto y votaríamos también a favor si se recogiese así que el ayuntamiento de Leganés promueva actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la preguerra de la guerra de la prosguerra de la represión franquista ya fuese durante el lanzamiento militar o durante la prosguerra como recoge y si lo recoge si el señor Bejarano no tenemos ningún inconveniente en votar a favor tanto en el punto uno como en el tres si ustedes lo admiten señor Sánchez yo no he presentado la moción pero vamos ha quedado bien claro que era positivo dirimir los tres puntos porque yo estaba convencido que efectivamente ustedes el punto tres tal y como estaba redactado son incapaces de votarlo de votarlo a favor es decir son incapaces son incapaces de votar yo si me dejan continuar que yo los he escuchado tranquilamente se lo agradeceré y además tendrán ustedes apariencia de gente educada gracias les decía que yo sabía que era positivo y también le pregunto al señor Bejarano porque su intervención no ha dicho nada al respecto que se esclareciese lo que íbamos a votar y que lo votásemos punto por punto porque sabía estaba convencido que eran ustedes incapaces de votar a favor de promover actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista ya fuese durante el lanzamiento militar o durante la posguerra pero bueno ya ha quedado demostrado por lo menos si están de acuerdo en votar a favor de condenar al golpe de estado de 1936 cosa que su partido no ha hecho en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo pero bueno como decía al principio no quería perder ni diez segundos en el partido que tiene sus orígenes en la dictadura y en el golpe de estado que estamos condenando con esta moción que reitero que nuestro posicionamiento señor Bejarano por supuesto que es favorable yo lo que le decía es que no estamos afeando su moción yo no he afeado su moción en ningún momento lo que afeo son sus políticas es decir usted aquí trae sentimientos palabras banderas pero el resto de días del año el resto de días de los nueve años que se lleve incumpliendo sistemáticamente la ley de memoria histórica en nuestra ciudad que señora Tienza tiene todo que ver con esta moción parece mentira cuando esta moción dice rendir un homenaje a todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de aquel periodo así como condenar al golpe de estado franquista contra la segunda república si seguir manteniendo vías y plazas de esta localidad dedicadas a los copartícipes directos de las penas de muerte cárcel etcétera a esos alcaldes y concejales democráticamente electos no tiene nada que ver con el cumplimiento o incumplimiento de la ley de memoria histórica me parece una tomadura de pelo por su parte el plantear eso o el lanzar evasivas sobre si aquí hay un parque de la segunda república o calles apolíticos de los años 30 en el barrio de Valde Pelayos y eso está muy bien lo que no está bien es que hay al lado de eso un incumplimiento sistemático de políticas activas y de políticas públicas de memoria democrática como es de sentido común y eso es lo único que yo afeaba junto a afear políticas que desde nuestro punto de vista hacen un flaco favor a esa reivindicación que dejan para los días de fiesta y para el folclore de los valores republicanos y señor Bejarano y termino ya porque creo que se me acaba el tiempo señor alcalde no ha respondido en lo concreto a nada ni a qué contenidos de la aplicación de la ley de memoria histórica está usted dispuesto a votar a favor aquí ni en qué plazos ni si compromete su vinculación a este gobierno al cumplimiento de esa ley yo no creo que sea tan difícil y cualquier vecino o vecina de esta ciudad lo seguro que lo sabe y lo puede entender cambiar el nombre de nueve calles y plazas y retirar algunas menciones que se quedan meramente en el plano simbólico cuando la vía más larga de esta ciudad se cambió en los años 90 o cuando en el año 79 se cambiaron nada más y nada menos que 29 calles franquistas en esta ciudad ¿por qué no contesta a estas preguntas señor Bejarano? Muchas gracias Gracias señora Tienza Tres minutos Sí, muy brevemente Usted, señor Recuenco le ha dado por buscar una cita de largo caballero socialista para intentar decir que era inevitable la guerra civil yo le voy a dar otra cita de otro socialista Julián Besteiro que viene muy bien al pelo para la actual pero para que usted vea que efectivamente en España había tensión pero tensión provocada por lo que le voy a contar ahora pero eso pero eso no significa y eso no justifica en ningún momento el alzamiento nacional lo mismo que no justificaría una guerra civil con Cataluña si estos decidieran por separarse lo mismo no se justificaría habría que utilizar lo que hay que utilizar siempre en democracia que es la razón decía Besteiro si de la república han de estar ausentes las derechas cuando mandan las izquierdas y luego cuando son las derechas las que gobiernan las izquierdas han de enloquecer y lazarse a la revolución no habrá no ha habido todavía verdadera democracia en España como tantas otras cosas la democracia aquí no es más que un nombre de raíces clásicas y de contenido extranjero respecto al señor Recuenco de lo que usted ha dicho de respeto del diferente respeto al diferente también es no recurrir la ley que aprobaba los matrimonios homosexuales eso también señor Recuenco es respeto al diferente aplíquese el cuento y luego le recuerdo que la república fue arrebatada por un golpe de estado usted lo sabe perfectamente bueno por los republicanistas de hoy en día lo que queremos es defender la instalación de una tercera república sola y exclusivamente con la razón muchísimas gracias gracias señor Bejerano un minuto para cerrar el debate pues un minuto solamente para contestar brevemente al señor Sánchez el señor Sánchez que parece que está por encima del bien y del mal incluso él se lo llega a creer y a mí me parece que tiene un discurso bastante simple simplemente decirle que si nuestro grupo decide decidiera irse del gobierno por supuesto se informaría a toda la población a este pleno a usted a su grupo pero no nos vamos a ir cuando usted diga del gobierno en todo caso decirle que no hay ningún problema y yo aprobaría poner en marcha y en el corto tiempo cuanto antes poner cualquier mesa para estudiar como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid técnicamente la posibilidad de aplicar una memoria histórica en nuestra ciudad pero bueno en todo caso usted me exigía respuestas a las preguntas yo también le hubiera podido exigir que se ciñera a la moción que es una moción bastante simple pero una moción con mucha carga política y con mucha carga bueno pues de conmemoración sobre todo por esa etapa tan importante de nuestra historia por lo tanto para terminar decir que como proponente no tengo ningún problema en votar por separado los tres puntos y por supuesto y por supuesto decir que no planteo que no que rechazo ese planteamiento que estaba diciendo el señor Recuenco para cambiar un ápice de la parte propositiva de la moción que he planteado es muy sencillita y por supuesto estaríamos hablando de otra cosa con lo que usted plantea señor Recuenco por lo tanto decir a la presidencia que no tengo ningún problema en que se vote por separado gracias a ver estamos todos de acuerdo que se trocee la moción estamos todos ustedes están de acuerdo en que se vote por separado no, no ha dicho que no va a ratificar pero que es el plan no, si lo que plantean es que si podemos hacer un voto por separado de cada uno de los puntos si estamos todos de acuerdo hacemos un voto tal cual está pero por separado el punto número uno una votación una segunda votación para el punto número dos y la tercera votación para el punto número tres ¿sí? no tienen inconveniente los demás grupos tampoco pues venga bueno entonces vamos a votar entonces en primer lugar la parte primera condenar el lanzamiento militar del 18 de julio del año 36 contra el gobierno legítimo de la segunda república española votos a favor queda aprobado por unanimidad punto segundo bueno que tienen ustedes en la moción que el 14 de abril donde la bandera constitucional republicana en la casa consistorial votos a favor votos en contra siete abstenciones siete quedaría aprobado punto tercero que la directora de la GANET promueve actividades encaminadas etcétera votos a favor votos en contra abstenciones no sé yo que han votado votado el señor Egea perdón a favor de acuerdo pues ya está también queda aprobado pasamos a la siguiente moción y después haríamos un receso vamos a discutir la siguiente moción que la presentada también por izquierda unida de la comunidad de Madrid los verdes para solicitar la declaración de persona non grata a don Joaquín María López de Andújar obispo de la diócesis de Getafe y don Juan Antonio Reyk Pla obispo de la diócesis de Alcalá de Nares tiene la palabra proponente señor Bejarano gracias presidente de nuevo traemos desde nuestro grupo municipal una moción que preocupa señor Delgado también a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y también muchos ciudadanos y ciudadanas se asombran sobre declaraciones que realizan personalidades importantes de nuestra ciudad perdón de nuestra sociedad como pueden ser declaraciones que hacen obispos hay que decir y de antemano reiteramos como muchos debates que todo el mundo todo el mundo tiene el derecho a la libertad de expresión que los obispos tienen el derecho a decir lo que les dé la gana en sus cartas pastorales en sus declaraciones en sus homilías etcétera pero evidentemente creo que todos y todas también tenemos unos límites unos principios que vienen consagrados en la constitución española y que creo sinceramente que deberíamos de condenar cuando un obispo que no es cualquier persona realiza declaraciones que lo que hacen es claramente incitar a la discriminación como decimos en nuestra iniciativa en el artículo 14 de nuestra constitución cuando en esa parte dogmática de la constitución donde se habla de derechos y deberes fundamentales hay que decir que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social pero la cruda realidad y digo cruda desgraciadamente porque a pesar en la época en la que estamos pues todavía hay gente que lo pone en duda nos hace ver como prácticamente todos los días se agrede se deja o se humilla a personas por su simple orientación sexual personas que son transexuales homosexuales bisexuales en definitiva a cualquier persona por el hecho de pertenecer a colectivos LGTB de igual modo estamos viendo que el recorte de derechos fundamentales por parte de gobiernos conservadores hace a la vez que se esté fomentando el odio hacia personas que se consideran desiguales para muchos desiguales cuando en realidad no lo son y concretamente por ir al grano es lo que ha sucedido en cuanto a la aprobación en la asamblea de madrid en el parlamento de la comunidad de madrid el pasado 17 de marzo en esa ley de identidad y expresión de género de igualdad social y no discriminación pues bien los obispos de getafe y de alcalá de nares que no es la primera vez firmaron una carta dirigida a sus feligreses en los que se aprecia una gran injerencia con apreciados insultos y humillaciones además de incitar al odio al colectivo LGTBI hay que decir que estamos en Leganés hay que decir que el Leganés en nuestra ciudad se ha caracterizado siempre por su tolerancia y solidaridad y por su compromiso con una sociedad de derechos valores antepuestos al fundamentalismo religioso que destila la carta publicada conjuntamente por estos dos obispos además muchos colectivos voy a recoger solamente lo que publicó el observatorio español contra LGTBI en la polémica carta aducen que se trata de una ley que además de fomentar la desigualdad y la injusticia la consideran una ley antinatural que va contra el orden natural de Dios y la naturaleza y que promueve el pensamiento totalitario y una dictadura de relativismo cultural y social afirman los obispos que difícilmente se podrá defender el derecho de las personas que se consideren discriminadas cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano se atreven a decir a decir eso como que se atreven a decir que cualquier persona tiene que aceptar el propio cuerpo como le ha dado Dios bien dicho esto y sin extenderme demasiado más lo que proponemos claramente son dos cuestiones desde nuestro grupo municipal en primer lugar declarar al obispo de la diócesis de Getafe y al obispo de la diócesis de Alcalá de Henares personas no persona non grata en nuestro municipio por estas declaraciones y en segundo lugar dar traslado del presente acuerdo al obispado de Getafe y al obispado de Alcalá de Henares también a la conferencia episcopal y también al observatorio español contra la EGT Bezovia gracias presidente muchas gracias iniciamos turno de intervenciones señor Pérez en primer lugar muchas gracias señor presidente bueno posicionar a nuestro voto que será la abstención porque señor Bejerano declaraciones de ese tipo las hacen demasiadas personas en este país por desgracia demasiadas entidades y lo que no podemos estar trayendo a un pleno de Leganés son todas aquellas entidades o personas que por desgracia que por desgracia hacen ese tipo de comentarios tendríamos que estar todos los meses con un listado de personas no gratas por sus comentarios ya que tendríamos que dar el mismo requisito el mismo requisito para como he dicho a todos esos colectivos y a esas personas que que hablan mal de de otras personas en este caso en el LGTBI por eso mi mi extensión a esta moción muchas gracias gracias señor Ejea si buenas tardes de nuevo bueno es para el ciudadano fundamental el respeto de la libertad de expresión para todas las personas no consideramos democrático la significación por colectivos de que durante mucho tiempo no han tenido las mismas oportunidades estar afectados por viejos y caducos pensamientos de personas atrapadas en el pasado la extraterrestrialidad es un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo histórico los estudios científicos de todo orden nos enseñan que las manifestaciones de identidad de género de ser humano son variadas y cada cultura hace su propia interpretación de este fenómeno las respuestas de las distintas sociedades han dado a esta realidad humana han sido muy diversas a lo largo del tiempo y las distintas geografías de nuestro mundo algunas sociedades han aceptado en su seno una realidad de género no exactamente binaria y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas trans en la sociedad en ciudadanos como defensores de la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación consideramos inaceptable cualquier significación que discrimine o incite a la discriminación es por ello que no aceptamos en absoluto que persona alguna y menos con un gran perfil social se pronuncie de esta forma dicho lo anterior y en relación a la consideración de declaraciones de personas no gratas a los obispos de la ley de Getafe y alcalde Henares en el municipio de Leganés entendemos que dichas declaraciones nos situarán en una posición altamente discriminatoria y contra la libertad de expresión que pedimos estas personas suponemos que significan a título individual ya que no se trata de declaraciones oficiales de la iglesia católica es por eso que proponemos el cambio de la declaración de persona no grata por la de instar a la iglesia católica a la pública rectificación de las manifestaciones de los obispos de la diócesis de Getafe y Alcalde Henares como paso previo a la declaración es por eso que nuestro voto de momento inicialmente será en contra gracias gracias señor Reconcó gracias señor alcalde señor Bejarano pretende usted declarar persona no grata a los obispos de Getafe y Alcalá porque considera usted que en una carta que destinaron a sus feligreses aprecia usted una injerencia con apreciados insultos y humillaciones además de que incitan al odio hacia el colectivo LGTBI y se ha quedado tan ancho mire me he leído la carta me he leído también el manifiesto de adhesión que después han lanzado los obispos para que se adhieran personas a lo que ellos manifestaron y la carta que ustedes hacen referencia en ningún momento incita al odio dice en el primer párrafo se cita expresamente el profundo respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios es decir empiezan indicando y diciendo que no se sienta nadie ofendido creo que eso es un avance y ahora empiezan a manifestar sus expresiones y lo que ellos consideran pero es que es más la diécesis ante este tumulto se ha montado este posible conflicto pues han dicho y lo han indicado dice hemos atendido la diécesis a personas homosexuales han indicado expresamente hemos bautizado a niños de mujeres lesbianas o de gays y nunca hemos tenido ningún problema con ellos eso demuestra el respeto y la acogida que tiene la iglesia hacia estas personas pero también han dicho una cosa es respetar a las personas que han promovido esta ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y otra advertir que es lo que han hecho del carácter ideológico de esta normativa y llamar la atención de su gravedad y su carácter injusto lo dicen expresamente no están en contra de las personas sino contra la ideología considera el obispado que se trata de una intromisión en lo que afecta a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa y es una opinión personal desde el partido popular consideramos que a los partidos políticos no nos corresponde enjuiciar la opinión que puedan tener los obispos porque lo que sí que tenemos claro es así lo que diga el colectivo LGTBI lo respetamos porque le puedo asegurar que hay muchas personas con mentalidad del partido popular que pertenecen a ese colectivo del LGTBI y también hay muchas personas que comparten la opinión de los obispos que no tienen la ideología del partido popular lo que sí tenemos claro es que cuando nace una normativa en una cámara como puede ser esta como puede ser en este caso la comunidad de Madrid que lanzó esta normativa pues puede haber voces en contra lo que pasa que si lo hacen unas determinadas asociaciones o entidades es derecho de expresión pública si lo dice un obispo no pues no desde el partido popular consideramos que cada uno puede opinar lo que considere oportuno referente a una normativa y le puedo asegurar que los obispos se han limitado a manifestar a través de una carta su opinión y lo que ellos consideran oportuno otros colectivos no lo manifiestan salen a la calle y la incendian y evidentemente son distintas maneras de opinar cada uno su mentalidad por eso le puedo decir que desde el partido popular respetamos tanto la opinión que pueda tener uno como la opinión que pueda tener el otro pero consideramos que esta postura que usted trae aquí de declarar no un grato a alguien porque manifiesta y escribe lo que piensa pues evidentemente no la podemos compartir y votaremos en contra gracias más intervenciones señor Delgado gracias ha comenzado usted señor Bejarano con una excusatio non petita dice señor Delgado ya le digo que esta moción sí que desperta un grandísimo interés en los ciudadanos porque ya sabe usted ahora tendrá su turno señor Bejarano sabe usted que esta moción con todos mis respetos precisamente no ha despertado un gran interés ni va a provocar ninguna manifestación y creo que ni a su puerta ni a algún grupo ha movilizado lo que no deja de ser unas opiniones que yo soy el primero que no comparto pero en un estado democrático existe el artículo 16 de la cuestión española que sacraliza la libertad religiosa y de conciencia y creo que ni usted ni yo estamos para criminalizar la opinión de la iglesia católica o de uno de sus miembros podrá no gustarnos a mi personalmente no me gusta lo que pone realmente es una reflexión pastoral porque he visto yo el documento no lo comparto y en mi grupo tampoco lo compartimos pero de ahí a pasar a que a un ciudadano en concreto al señor Joaquín María López o al señor don Joaquín o don Juan Antonio Reis Pla se le considere non grato desde un ayuntamiento pues yo creo que excede de nuestras competencias y sobre todo excede de un principio básico democrático es famosa esa frase que dice yo no comparto nada sus ideas pero sería capaz de dar mi vida para que usted pueda defenderlas con libertad solo vamos a poder defender o amparar las opiniones que coincidan con las nuestras pues vaya mentalidad democrática en la que usted tiene señor Bejarano yo no comparto sus ideas pero yo creo que usted tiene todo el derecho a criticar lo que ha dicho el obispo y que no le guste porque a lo mejor hasta coincido con usted pero declarar no en grata a una persona yo creo que eso es más propio de otros regímenes se le señala se le estigmatiza se le pone cruces y luego se le hace otras cosas yo no estaré nunca de acuerdo ni nuestro grupo vamos a estar de acuerdo con este tipo de emociones sinceramente yo le rogaría señor Bejarano que si quiere por lo menos conseguir nuestro apoyo o el el voto favorable de Unión Poleganés es que modifique la parte dispositiva y más que declarar a Joaquín María y al don Juan Antonio pues personas no gratas pues que se diga que se rechazan las declaraciones de estos obispos se reprueban sus manifestaciones el pleno no comparte su punto de vista bueno pues ahí va a poder usted encontrar un espacio común con Unión Poleganés declarar a dos personas no engratas por decir lo que ellos piensan lo que es la doctrina católica que a día de hoy afortunadamente pertenecer a ese club no es obligatorio ni a usted ni a mí no se obligan ni a ir a misa ni a pertenecer a la iglesia católica usted si quiere va si no quiere no va si a usted no le gusta lo que dicen pues no lo oiga usted puede decir lo que quiera sobre ellos pues yo creo que es excederse y una vez más creo que esta moción ante falta de contenido político real y yo creo influencia en el gobierno es evidente que se está viendo que no tiene usted porque no es capaz de modificar profundamente ni esencialmente y yo creo ni siquiera anecdóticamente las políticas de este gobierno pues nos trae otra moción de postureo en este caso para intentar ponerse una medalla con el colectivo LGTBI pues bueno el Unión Poleganés ha llevado aquí mociones también en defensa y en reivindicación por la igualdad de este colectivo y no venimos a sacar un poco fuera de contexto otras cuestiones para intentar lucir como grandes adalides de este colectivo yo creo que se les defiende más de otra manera que haciendo un poco política espectáculo que yo creo que es esta moción y entiéndaseme con todo el respeto nada más muchas gracias 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 por parte de le ganemos a señora Condés buenas tardes de nuevo a todas y a todos según la RAE señor Delgado persona non grata es la persona rechazada rechazada que es lo que usted ha dicho rechazar por un gobierno u otra institución persona non grata según la RAE es la persona rechazada por un gobierno u otra institución yo supongo que lo que el señor Bejarano pretende con esta moción es que se visualice públicamente el rechazo de las afirmaciones que se han hecho en una carta pastoral una carta a los a los feligreses y que no pueden quedar impunes ni pública ni judicialmente ni pública ni judicialmente tengamos valor de enfrentarnos a la iglesia cuando la iglesia está metiéndose constantemente contra un colectivo tenemos que tener el valor de enfrentarnos a la iglesia porque la iglesia no debería ser una institución que tenga responsabilidad en estos asuntos los obispos criticaron la aprobación de la asamblea de esta ley y la valoraron como un hecho grave e injusta porque además dicen que lo o sea niegan lo que la recta razón conoce sobre el ser humano y olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo o sea yo de verdad entre otras cosas habla de hombre emite a la mujer entiendo que los gays entran en este colectivo pero las lesbianas no porque como siempre la iglesia sigue utilizando un lenguaje no inclusivo porque ni lo conoce ni lo reconoce eso tenemos que visualizarlo y tenemos que visualizarlo y que de una vez seamos capaces de enfrentarnos con ese estamento que es la iglesia y que no puede mezclarse con lo que se decida en la constitución y lo que se decida en una asamblea democrática además nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo el observatorio español contra la egetofobia Paco Ramírez que han cursado una denuncia contra los dos obispos por apología del discurso del odio porque es apología del discurso del odio lo entendemos cuando lo hacen otros colectivos pero no lo entendemos nunca cuando lo hace la iglesia e insumisión a la ley porque están pidiendo la insumisión a la ley lo entendemos cuando lo hacen otros colectivos pero no somos capaces de enfrentarnos cuando lo hace la iglesia en la carta los obispos llama al odio contra quien se acoja a la ley y eso lo pone llama al odio contra quien se acoja a la ley y se han pedido por lo tanto penas máximas para ellos y es una carta dirigida a los feligreses serán muchos serán pocos es cierto que ahora es una opción pertenecer o no pero hay un colectivo motivo de gente que lee esas cartas y se está haciendo apología de todas formas el señor Rey Plá nos tiene desde hace bastantes años acostumbrados a sus homilías que en lugar de fomentar la conciliación y el diálogo en la sociedad española lo que hace es difundir la intolerancia fundamentalismo dogmático y la confrontación hay una frase que dicen que es compresión lo ha citado el señor Bejarano compresión equivocada del ser humano vamos a quitar equivocada y si nos quedamos con compresión del ser humano es la manera que tiene de asimilar el mundo cada ser o sea cada uno de nosotros la manera que tiene de asimilar el mundo y eso sirve como medio tanto para el aprendizaje como para la socialización si empezamos a decir que es equivocada equivocada a ojos de quien lo que estamos es siendo intolerantes equivocada a ojos de quien cada uno tendrá una forma de asimilar el mundo y hay que respetarlas y tenemos que ser tolerantes con ellos porque además lo de la doble vara de medir que ha salido ya en este pleno varias veces la doble vara de medir si enseñar los pechos en una capilla de una universidad pública comporta sanciones esto va a ser gratis esa es la doble vara de medir y sobre todo que no seamos capaces institucionalmente de enfrentarnos a la iglesia y que si aquí usted no comparte visualicémoslo si no lo comparte seamos capaces de visualizar somos capaces de hacerlo con otros colectivos y no con la iglesia muchas gracias gracias señora Aillon en representación del Grupo Socialista muchas gracias los obispos de Getafe y Alcalá de Henares instigan al odio contra la ley de transsexualidad y desde el Partido Socialista a nivel de Madrid de la Comunidad de Madrid se les ha pedido que dejen estas radicalizaciones que sean más cristianos tal y como ellos dicen expresamente en su pastoral y también se les ha pedido una rectificación pública el documento de los obispos es un documento que claramente instiga al odio y no es respetuoso con los derechos humanos la ley trans pretende hacer realidad que los y las transsexuales gocen de los mismos derechos y de que cualquier persona los tenga los tenga en igualdad esta es una carta que tristemente pues volvemos a ser testigos de como desde la iglesia se trata el odio la intolerancia y el desprecio hacia determinados colectivos no obstante voy a ser muy breve estando de acuerdo con la moción del grupo de Izquierda Unida y la que ha presentado el señor Bejarano nosotros creemos que no vemos correcto que se utilice la expresión non grata y no tendríamos inconveniente de apoyarla siempre y cuando se cambie por la palabra o la expresión reprobación o rechazo a las declaraciones de los obispos de no ser asumida por el proponente pues nos tendríamos que abstener gracias iniciamos un segundo turno de intervenciones con el señor Bejarano tres minutos para cada uno gracias de nuevo presidente señor Delgado usted ha definido la iniciativa que traemos sobre este asunto como política espectáculo está grabado la ha dicho usted en un asunto tan grave yo no sé si usted sabe señor Delgado que la homofobia genera odio la homofobia mata hay personas en nuestra sociedad creo que personas enfermas que intentan agredir a una persona gay a una persona lesbiana a una persona transensual desgraciadamente todavía en medios de comunicación muchos días como vemos como gente intenta agredir solamente por esa identidad sexual por lo tanto yo no sé si conoce alguna persona que sea transensual por ejemplo yo si las conozco como se tienen que sentir cuando lean nada más y nada menos que a un obispo que algo significa con independencia de una persona que sea religiosa o no lo que significa en nuestra sociedad por eso desde nuestro grupo municipal desde nuestro grupo municipal si creemos que todo tiene límites y que hay personas en nuestra sociedad que no se pueden permitir el lujo señor Delgado y señor Recuenco que no sé dónde está si está yo no sé si se puede permitir que hay personas por su relevancia por su posición se puede permitir que digan difícilmente se podrá defender el derecho de personas que se consideren discriminadas cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano una vez más la iglesia diciendo a la gente a las mujeres muchas veces a las personas a los transensuales lo que tienen que hacer con su propio cuerpo y además lo hacen incitándolo incitando a la discriminación incitando al odio por lo tanto lejos de ser política espectáculo señor Delgado es evidente que traemos una moción con la máxima preocupación y lo hacemos con la máxima contundencia no lo traemos todos los días declarar una persona no grata lo hacemos porque el daño el daño que hace el daño que hace sí sí a todos bueno vale pero es que yo me estoy refiriendo al señor Delgado porque ha definido mi iniciativa como política espectáculo por lo tanto con la máxima contundencia desde el grupo municipal de izquierda unida a la comunidad de Madrid queremos tratar este tema porque es un hecho de la máxima gravedad y no vale todo por muy obispo que se crea porque además señores concejales y concejalas y ya no me voy a extender demasiado llueve sobre mojado porque al obispo de la diócesis de Alcalá de Henares por ejemplo no es la primera vez que se le lleva a la fiscalía por declaraciones que provocan odio y violencia como y así han declarado muchos colectivos porque como ha dicho alguna vez pues ha ligado la ideología en la escuela a la homosexualidad yo no sé por qué se puede permitir que se digan este tipo de barbaridades hoy en nuestra sociedad y en un estado que se reclama como democrático y cuando ha dicho alguna ocasión que vincula al aborto a una conjura internacional para reducir la población yo no sé si se pueden permitir este tipo de declaraciones que incluso llegó a regañar como dijo al gobierno del Partido Popular al gobierno de Rajoy cuando acusó cuando retiró una iniciativa que llevaba el exministro Gallardón de ser permisivo ideológicamente por el feminismo radical e infectado por el lobby LGTBI por haber retirado esa reforma de la ley del aborto que debería haber hecho el deber del Partido Popular era haberlo llevado a cabo por lo tanto no me extenso demasiado no voy a quitar el apelativo de non grata el apelativo de non grato en este caso lo merece personas que son capaces de incitar al odio de esa forma y por lo tanto terminar diciendo que con independencia de la votación de todos los grupos municipales al menos nosotros desde nuestro grupo municipal creemos que tenemos el deber de dejar la moción tal y como estaba planteada gracias más intervenciones señor de cuenco si brevemente gracias señor alcalde lo ve señor Bejarana como no estamos preparados por una república he escuchado en las diferentes intervenciones rechazo a lo que ha dicho el obispo enfrentarnos a la iglesia pero a que estamos jugando el colectivo LGTBI ha manifestado lo que consideran oportuno referente a la actuación que ha hecho el obispo y ya le he dicho desde el partido popular respetamos esas palabras pero el obispo también ha dicho y se ha dirigido a sus feligreses indicando lo que considera oportuno desde una mentalidad religiosa católica y desde el partido popular también respetamos esas palabras desde ese mutuo respeto que le damos a dos colectivos a dos personas que se han manifestado pues evidentemente no podemos buscar nosotros los políticos el enfrentamiento y hacer política con eso porque al contrario lo que estamos es alimentando lo que aquí ha salido varias veces el odio que dicen que si el obispo ha alimentado el odio si el obispo al expresarse al empezar su carta ha perdido perdón para que nadie se ofenda con lo que quiere decir pero lo ha dicho y así ha empezado su redacción dice que nadie se ofenda pero yo voy a manifestar lo que considero que supone esta normativa que se acaba de aprobar en otras ocasiones eso no pasa se aprueba una normativa o se ejercen unas determinadas políticas y alguien tiene que soportar en la puerta de su casa que lo vean sus hijos como se acuerdan de la madre de uno eso sí que no es respeto hacia los demás o incendiar cubos de basura o romper cristales eso sí que no es respeto o cuando uno hace un derecho de huelga y tiene todo el derecho del mundo impedir que otro vaya a trabajar eso no es respetar pero decirlo manifestar lo que uno opina por escrito pues evidentemente si no se ha cortado se lo ha firmado nombre y apellidos el resto no el resto además me parece un acto de cobardía porque se esconden en la multitud nadie se atreve a decirlo claramente soy yo el que lo digo soy yo el que he golpeado y soy yo el que he pegado no resulta que claro que luego salen sentencias hay un tío con el ojo morado será que ha pasado por allí en la manifestación y nadie le da dentro de ese tumulto nadie le da dentro de ese tumulto claro fue el ojo contra el puño seguramente que no fue el puño contra el ojo contra eso es contra lo que tenemos que pelear los partidos políticos que cada uno se exprese libremente y que respetemos la opinión del enfrente pero sin agresiones con la pluma con la pluma y de verdad lease usted entera la carta leasela de verdad que a lo mejor empieza a comprender que ya le iba a pedir al señor Martín de la Serra y aparte del curso de tauromaquia pues también a un curso de formación sobre cómo entender la religión y la iglesia también o sea como una mesa de trabajo porque la religión si usted sale la carta te identifica muy bien y te separa entre cuerpo y espíritu cosa que ustedes no son capaces de identificar pero fíjese pero fíjese a la que usted ha ido la atrás estoy convencido que usted la tiene que ir la atrás tiene que ir terminando señor de cuenco la pasionaria murió siendo católica y respetando el catolicismo ha terminado señor de cuenco ha terminado sí más intervenciones señor delgado señor Rubén Jarano que usted usted hace política espectáculo se está viendo en cada momento porque demuestra que sus mociones son carentes de contenido donde puede ejercer un poder donde usted puede ejercer un poder donde puede condicionar ese gobierno no lo hace usted recordará estando en el gobierno que era coordinador de izquierda unida cuando vino aquí el señor Evo Morales a la cubierta y nos gastamos miles de euros en subvencionar a esa persona y a su mitin electoral bueno pues el señor Evo Morales dice que la homosexualidad es producto de alimentos transgénicos y que es una enfermedad en Europa igual que la calvicie va usted a reprobar al señor Evo Morales a este pleno es que es que ustedes su incoherencia es permanente y desconocen absolutamente lo que es la libertad ustedes desconocen lo que es la libertad de conciencia lo que es la libertad de expresión y lo que es la dignidad humana en cuanto a a manifestación de lo que uno siente y cree ustedes si no piensan como ustedes hay que perseguirlos hay que dejar claro que son personas no gratas hay que señalarlos y además a toda la comunidad es decir a toda la iglesia a criminalizarla por lo que digan dos obispos que hemos dicho en el primer minuto que estamos en contra de lo que han dicho y que no estamos de acuerdo el papa ha recibido recientemente el papa ha recibido recientemente y ha premiado y ha dado todos los honores a una persona que es del colectivo LGTBI público y notorio eso lo ha hecho el papa entonces bueno en la iglesia pues tendrá como en todas las organizaciones como en suya en izquierda unida como en el partido popular como en izquierda unida como en ulex como en el PSOE pues hay diferentes sensibilidades y algunas estaremos más de acuerdo y en otras menos pero ustedes quieren que nosotros nos sumemos a un aquelarre a una inquisición contra alguien que dice su opinión hombre su opinión nos puede parecer delegnable pero a la persona no la vamos a perseguir porque en eso está la esencia de la democracia porque yo hoy digo unas cosas que puedo creer íntimamente que estoy convencido y que es verdad y a lo mejor dentro de tres meses o de tres años pienso que estaba equivocado y usted igual y creo que nos equivocaríamos al hacer la ciencia no progresa así la sociedad no progresa así ni las civilizaciones tampoco cuando se criminalizan opiniones no volvemos a los tiempos de lo que hacía precisamente la iglesia que quemaba a la gente por pensar esa iglesia evidentemente es delegnable pero no es la de ahora habrá elementos pues bueno todavía tienen planteamientos del pasado pero no criminalizamos la institución aquí en este pleno Unión por Leganés ha votado en contra ha votado en contra de que se le perdone el IBI a la iglesia católica y al IBI se le perdona por los señores del Partido Socialista y del Partido Popular no le ayuda a usted decir nada contra su compañera Elena y John que en esencia ha dicho lo mismo que nosotros ha dado una revuelta para decir no vamos a abstener porque no vamos a perseguir a la persona en concreto y le ha puesto una alternativa igual que le hemos puesto nosotros una alternativa usted no quiere porque quiere hacer eso política espectáculo fuegos de artificio donde usted tiene poder cuando era coordinador de la Unidad Evo Morales es guay y aunque diga barbaridades del colectivo homosexual y de otras muchas cosas pero como es de su familia ideológica pues eso no digamos nada no hablemos nada del régimen de Castro que lo que ha hecho con los homosexuales han sido auténticas barbaridades tiene que ir terminando entonces vamos a ser coherentes señor Rubén Bejarano usted quiere nuestro apoyo lo tiene rechazo a este tipo de declaraciones el pleno se pone en contra Unión por Leganés le parecen deleznables este tipo de insinuaciones o comentarios ahora no pongamos aquí ahora a señalar con la crudu ni a poner la estrella de la vida a nadie porque nos recuerda a viejos tiempos que no nos gustan nada y este anticlericalismo rancio que he percibido en las palabras de la señora Mercedes Condés pues sinceramente no lo vamos a compartir me retrotrae en esos tiempos en los que se comían o sea se comían a los curas y se los quemaban y se hacían ciertas cosas si se parte por si si usted se ríe pero es que esos momentos de la historia han existido y con ciertos comentarios sí que se incita a odio me ha parecido mucho más incitar al odio sus comentarios que lo que han dicho ustedes señores me han parecido mucho más incitadores de odio y por otro lado ni usted ni nadie está para dar lecciones de lo que es la libertad la libertad las convicciones de cada uno de nosotros yo respeto las suyas respete usted las nuestras nada más señora Condés tres minutos a ver aquí no se criminaliza la iglesia lo que se está pidiendo es una reprobación un rechazo para dos obispos que sí que han hecho apología del odio o sea no se criminaliza la iglesia sino a dos obispos en concreto a ver tenemos que ser tolerantes por supuesto y tenemos que respetar ustedes dicen que respetan lo aprobado en la asamblea una ley que debería ser innecesaria innecesaria porque no debería de haberse llevado esa ley ¿por qué se lleva esa ley? pues entre otras cosas por los comentarios por los comentarios que hacen obispos como el de Alcalá de Henares que incitan al odio permanentemente contra un colectivo si no no sería aún hubiera sido necesaria esa ley y efectivamente ustedes empiezan respetando la ley pero terminando haciendo apología del odio contra ese colectivo o sea lo que no podemos es empezar por un lado y terminar por el otro con lo cual o sea y no queremos no hace falta que el Papa reciba a esta gente si el tema está en que esta gente debería de ser recibida o no recibida al igual que el resto al igual que el resto de cualquier otro colectivo lo que no porque eso es paternalismo es el mismo paternalismo que se ejerce con las mujeres si yo no digo que no lo hayan pedido ellos pero que esa no es la visualización que hay que dar de esto la visualización es que si ha habido dos personas independientemente de que sean obispos o no que han escrito una carta en la cual se hace apología al odio a un colectivo concreto hay que rechazarlo independientemente que sean obispos o no ¿por qué no lo rechazamos? porque son obispos eso es lo que nos tenemos que plantear muchas gracias un minuto señor Bejano para cerrar el turno de intervenciones un minuto con dos cuestiones en ningún momento de mis intervenciones señor Delgado señor Recuenco habrá oído una crítica en la institución de la iglesia yo soy muy respetuoso y mi grupo lo ha sido siempre en todas las intervenciones con la iglesia el tema religioso es algo muy personal y el máximo respeto y que cada uno crea lo que quiera pero lo que va a hacer nuestro grupo municipal siempre es condenar la homofobia venga de donde venga venga de donde venga y ya lo puede decir un obispo como lo puede decir un jefe del estado como lo puede decir quien sea y si en este caso porque llueve sobre mojado el obispo de Alcalá de Henares se atreve a decir lo que ha dicho que no voy a volver a repetirlo por supuesto que desde nuestro grupo vamos a intentar o promover condenarle como persona non grata y lo hacemos también señor Delgado al obispo de Getafe porque también la ha suscrito y porque creo yo que el obispo de Getafe entre su territorio está también en el municipio de Leganes por lo tanto esta moción sí que también atañe al municipio al municipio de Leganes por lo tanto para que quede claro ya al final de la intervención respeto a lo que es la institución de la iglesia respeto a todas las personas que crean lo que cada uno considere conveniente pero por supuesto vamos a condonear la homofobia venga de donde venga venga de donde venga y molesta a quien moleste gracias muchas gracias vamos a votar la moción tal y como está redactada votos a favor votos en contra abstenciones hay un empate con lo cual vamos a reproducir otra vez vamos a volver a votar votos a favor siete votos en contra siete abstenciones vuelve a haber un empate con lo cual nos aprueba la moción pasamos ahora bueno vamos a hacer un receso de veinte minutos vamos a volver a las ocho y cinco les pediría a los señores portavoces que nos veamos en la sala de aquí al lado un momentito para ordenar las mociones que nos quedan que nos veamos Gracias.